Naruto. La calamidad del viento. Tokuei sonrió y dijo. La recompensa por completar la misión ya debería entregarse a Konoha. En cuanto a las recompensas, Lord Ainjo las enviará a Konoha tan pronto como pueda. Fujim preguntó. ¿Qué recompensas? Tokuei respondió. Debido al caos que creó este grupo, Lord Ainjo había puesto recompensas por sus cabezas. Mitsuzuka tenía una recompensa de 20 millones de Ryo. Cualquier Hounen en el grupo rebelde tenía una recompensa de 10 millones de Ryo, mientras que los Chunins tenían una recompensa de 2 millones cada uno. Miró a los niños y dijo. Fujim, mataste a 2 Chunins. Mieko y Oka, ustedes 2 mataron a 1 cada 1. Y ustedes 3 ayudaron a Shusaku a matar a su oponente. Entonces la recompensa por esa muerte se dividiría entre ustedes 4. Fujim se quedó atónito. ¿Qué diablos? 4,5 millones de Ryo por un trabajo tan fácil. Tokuei sonrió al ver la reacción de Fujim. Oka y Mieko no reaccionaron mucho. Fujim miró a Renjiro y pensó. Él mató a Mitsuzuka. Además, mató a los dos porteros y a 4 Chunins más antes de que comenzara la pelea. Recibirá unos malditos 32 millones de Ryo. Renjiro notó la mirada de Fujim pero no reaccionó. Tokuei dijo. Dirigiré a mi equipo a recoger los cadáveres de debajo de los escombros. Renjiro dijo. Está bien. Entonces nos iremos. Tokuei preguntó. ¿No quieres descansar un rato en la ciudad? Renjiro respondió. No, descansamos un poco. Además, las fronteras de la Tierra del Fuego están más cerca de aquí que la ciudad. Tokuei asintió y dijo. Está bien. Fue bueno trabajar contigo. Renjiro sonrió y dijo. También fue bueno trabajar contigo. Tokuei se fue. Renjiro miró a su escuadrón y dijo. Empaquen, nos vamos. El trío asintió e inmediatamente empacó la tienda. Después de reunir todo, se fueron. Mientras avanzaban por el bosque, Fujim preguntó. ¿Sensei, las misiones de Rango apagan tanto? Renjiro respondió. Depende de cuán crítica sea la misión para quienes la otorgan. Esta vez, el Daimyo estaba bajo mucha presión pública. Es por eso que otorgó esas recompensas. Fujim asintió. Mieko preguntó. ¿Sensei, qué tan difíciles son las misiones de Rango S? Renjiro respondió. Bueno, imagina tener que hacer esta misión con solo un escuadrón de cuatro ninjas. Entonces, si no fuera una misión conjunta, habría estado cerca de una misión de Rango S. Por lo general, las misiones de Rango S no están etiquetadas como tales debido a su dificultad. Más bien, es la naturaleza crítica de las misiones. Si está etiquetado como Rango S debido a la dificultad, entonces nuestro oponente sería un Elite Hounin. Alguien que podría enfrentarse igualmente a mí. Mieko, Fujim y Oka prestaron atención a las palabras de Renjiro. Como esta probablemente sería su última misión juntos, le hicieron muchas preguntas a Renjiro. Renjiro les respondió pacientemente y resolvió sus consultas. Mientras movían, Fujim ocasionalmente activaba su campo de chakra, mientras Oka activaba su Yakugan. Durante una de esas ocasiones, Fujim sintió algo que lo sorprendió. Fujim gritó. ¡Alto! Están llegando dos chakras enormes. Uno tiene un chakra ligeramente más bajo que el de Sensei. Mientras que el otro tiene más del doble del chakra de Sensei. Eso lo sorprendió. Oka inmediatamente activó su Yakugan, mientras Mieko activó su Sharingan. Renjiro también se puso serio. Pensó. Mi chakra era naturalmente alto debido a que era un Senju. Los que tenían chakra igual o superior al mío suelen ser ninjas de Rango S. Oka respondió. Uno es un Shinobi de Kumo mientras que el otro es de Taki. Ambos son ninjas rebeldes, de repente, Oka dejó de hablar. Había una expresión de asombro en su cuerpo. Renjiro preguntó. ¿Qué viste? Oka respondió con voz sorprendida. El que tiene el chakra superior tiene un cuerpo diferente, es asqueroso. Esto lo sorprendió. Fujim pensó. ¿Cuerpo repugnante? Algunas caras aparecieron en su mente. A unos 800 metros del equipo Renjiro, dos ninjas viajaban a gran velocidad. Uno de ellos medía 5 pies y 6 pulgadas de alto y era muy delgado. El otro medía más de 6 pies de altura y tenía un cuerpo bien formado. El delgado preguntó. ¿Estás seguro de que esa fuente de ingresos viajará desde aquí? El tipo alto respondió. Mis fuentes nunca se equivocan. Ahora cállate y sigue moviéndote. De repente, ambos abrieron mucho los ojos. El chico delgado se rió entre dientes y dijo. Parece que tenías razón, monstruo. Vámonos rápido. Ambos sintieron que Fujim los sentía y se movieron rápidamente hacia el equipo Renjiro. El equipo Renjiro esperó para ver quién se acercaba a ellos tan rápido. Fujim tuvo un muy mal presentimiento. En unos segundos, dos siluetas aparecieron frente a ellos. Fujim observó cómo sus ojos seguían abriéndose. Ambos vestían largas capas negras con nupes rojas, interiores rojos y cuellos hasta la barbilla. Fujim no reconoció a ninguno de ellos. Pero el otro lo reconoció muy bien. Fujim estaba asustado. No, estaba horrorizado. Solo un pensamiento pasó por su mente. ¡Maldito Kakuzu! Renjiro los miró. No reconoció a Kakuzu pero reconoció al otro. Él estaba sorprendido. Dijo. Kaminari. Escuché que habías desaparecido de la Tierra del Rayo. No sabía que te convertiste en un ninja rebelde. Parece que Kumogakure hizo un buen trabajo ocultando tus detalles. Un ceño fruncido se formó en el rostro de Kaminari. No le gustaba que nadie recordara sus días cuando estaba en Kumogakure. Aunque Renjiro habló casualmente, estaba en alerta máxima para iniciar una pelea. Fujim miró a Mieko e hizo contacto visual. Mieko notó su mirada y entendió lo que quería. Mientras tanto, Oka siguió observando el cuerpo de Kakuzu. Quedó muy sorprendido al ver los cinco corazones dentro del cuerpo de Kakuzu. Kakuzu dijo. Senju Renjiro. He oído mucho sobre tus hazañas de guerra. Hoy reclamaré la recompensa de 45 millones de Ruyo por tu cabeza. Kakuzu no perdió el tiempo y avanzó para atacar. Kaminari se unió a él. Renjiro agarró su espada para enfrentarlos. Sin embargo, Mieko y Fujim fueron más rápidos. Mieko hizo señas con las manos inmediatamente. Lanzamiento de fuego. Gran Jutsu de bola de fuego lanzó una bola de fuego gigante. Al mismo tiempo, Fujim lanzó su Jutsu sobrealimentado. Liberación del viento. Gran Jutsu innovador. Ambos Jutsus combinados. La bola de fuego se dispersó y se extendió por todo el Jutsu del gran avance. Kakuzu y Kaminari, que estaban concentrados en Renjiro, se sorprendieron. Kakuzu había usado esa combinación varias veces en el pasado. Entendió su letalidad. Kaminari también. Ambos parpadearon detrás. Kakuzu hizo una señal con la mano. Una cúpula de la tierra apareció y los cubrió a ambos. Renjiro notó la cúpula de tierra y sonrió. Hizo una señal con la mano y estuvo a punto de golpear el suelo con las manos. Mieko y Oka también estaban preparados para atacar. Sin embargo, Fujim gritó. Formación 9. Tan pronto como lo escucharon, sus ojos se abrieron como platos. Kakuzu y Kaminari estaban protegidos por la cúpula de tierra. Sin embargo, pronto comenzaron a formarse agujas en la superficie interior de la cúpula. Kakuzu los notó y resopló. Hizo una señal con la mano y todas las agujas se convirtieron en polvo y tierra. Sintieron que la combinación de Jutsu ya había pasado y por lo tanto levantaron la cúpula terrestre. Pero, en lugar de un campo de batalla despejado, se encontraron con un perezoso de 20 pies de altura que los atacó con sus garras gigantes. Ambos parpadearon en direcciones opuestas. Al darse cuenta de que Kakuzu sería la mayor amenaza, parpadeó frente a Kakuzu y atacó con sus espadas. Kakuzu vio a Renjiro e hizo una señal con la mano. Liberación terrestre. Jutsu de piel de hierro. La piel de Kakuzu se enegreció. Levantó el puño y bloqueó la espada de Renjiro. Chakra fluyó a través de la espada de Renjiro. Golpeó el dorso del puño de Kakuzu. El ataque dejó un pequeño corte en el puño de Kakuzu. Kakuzu se sorprendió. Él dijo. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien pudo lastimarme. Disfrutaré matándote. Renjiro y el perezoso estaban a punto de atacar, pero de repente se retiraron hacia atrás. Renjiro miró a Kakuzu. Parecía como si hubiera monstruos debajo de su ropa, o tal vez debajo de su piel, que estuvieran tratando de salir. Cuatro monstruos negros aparecieron alrededor de Kakuzu. Cada uno tenía una máscara de diferente color. Renjiro, a pesar de toda su experiencia, quedó atónito. Pensó. ¿Qué diablos es esto? ¿Y quién es este chico? ¿Y por qué no se mencionó a un ninja tan fuerte durante las guerras anteriores? Kakuzu y los cuatro monstruos atacaron a Renjiro y su invocación con perfecta coordinación. Renjiro se mantuvo alejado de ellos e hizo todo lo posible por defenderse. A menudo recurría a sumergirse en el suelo para protegerse. En el otro lado del campo de batalla, Kaminari se enfrentó a Fujin, Mieko y Oka. Fujin parpadeó frente a él mientras hacía algunas señales con las manos. Liberación de viento. Fujin le disparó una docena de balas de aire. Chispas relámpago aparecieron en el cuerpo de Kaminari. Su velocidad aumentó mucho y esquivó todas las balas de aire fácilmente. Mieko y Oka rápidamente atacaron con shurikens, pero Kaminari también los esquivó con facilidad. Fujin analizó. No tiene una armadura de rayos, solo chispas. ¿Es esta una versión atenuada de la técnica de Raikage? Después de esquivar, Kaminari avanzó hacia el trío. Su velocidad fue increíblemente rápida. Los ojos de Fujin no podían seguirlo. Kaminari lanzó un jutsu de gran avance frente a él. No importaba si no podía ver la ubicación exacta de su oponente. Simplemente atacaría toda el área. Kaminari vio el ataque entrante y rápidamente se puso fuera de alcance. Intentó atacar desde una dirección diferente, pero Fujin atacó de nuevo con el jutsu gran avance de amplio alcance. Kaminari intentó atacar desde diferentes direcciones, pero Fujin siguió atacando con el jutsu gran avance. Kaminari estaba molesto, este mocoso sigue tratando de mantenerme a distancia. ¿Cree que tiene chakra infinito? Y esa chica Uchiha también me está mirando. Si intento atravesar su jutsu de frente, ella disparará una bola de fuego contra este jutsu de viento. Kaminari hizo algunas señales con las manos. Liberación de relámpago. Falsa oscuridad. Se formaron múltiples lanzas de relámpagos y se movieron hacia el grupo de Fujin. Fujin sintió que Kaminari estaba construyendo su chakra e hizo algunas señales con las manos. Al ver el jutsu del rayo, Fujin lanzó su jutsu. Liberación del viento. Jutsu de avance infinito. Ambos jutsus chocaron. Fujin observó con atención. Pensó. ¿No es este el mismo jutsu que Kakuzu usó más tarde? Kakuzu tomó su corazón. El jutsu de Fujin atravesó las lanzas de relámpagos y avanzó hacia Kaminari. Sin embargo, Kaminari ya había lanzado otro jutsu. Lanzamiento de fuego. Danza salvaje de onda explosiva. Kaminari expulsó una gran corriente de fuego que se movía en forma de espiral. Chocó con el jutsu de Fujin. Kaminari sonrió mientras miraba, mi falsa oscuridad era más fuerte que su jutsu. Sin embargo, la liberación del viento tiene demasiada ventaja contra Lignin. Pero false darkness redujo el impulso de su jutsu. Y ahora, mi onda blas será asistida por su jutsu. Como Kaminari había calculado, su blase wave entró en el jutsu infinito Breaktrou y se extendió por todo él. Fujin pensó. Maldita sea, es bueno. Oka avanzó y golpeó el suelo con las manos. Liberación de la tierra. Jutsu de la pared de la tierra. Un enorme muro apareció entre ellos y las llamas. Hizo otra señal con la mano y volvió a golpear el suelo con las manos. Lanzamiento de la tierra. Jutsu de la cúpula de la tierra. Se formó una cúpula que los cubría a los tres. El fuego cubrió una gran superficie. Fluyó sobre la pared y calentó el exterior de la cúpula. Se quemaron árboles a lo largo de cientos de metros. El jutsu incluso llegó a la ubicación de Renjiro y Kakuzu. Ambos inmediatamente escaparon bajo tierra. La invocación del perezoso de Renjiro ya había sido herida por Kakuzu y había regresado. Después de un minuto, el fuego se apagó. Renjiro y Kakuzu habían comenzado a luchar bajo tierra. Kaminari rápidamente atravesó el campo de batalla. Se paró en lo alto del muro de tierra y notó la cúpula debajo. Fujin notó su chacra e hizo algunas señales con las manos. Chispas relámpago comenzaron a aparecer en el cuerpo de Kaminari. Saltó a la cúpula. Lanzamiento de relámpago. Jutsu de lanza relámpago. Una lanza hecha de relámpago apareció en sus manos. Lo arrojó a la cúpula. Golpeó la cúpula y la atravesó. Sin embargo, justo cuando la punta de la lanza del rayo apareció dentro de la cúpula, Fujin usó su jutsu. Liberación del viento. Jutsu de bala de vacío. La bala de vacío golpeó la punta de la lanza del rayo. Atravesó toda la longitud de la lanza del rayo y la dispersó por completo. Sin disminuir la velocidad, apuntó a Kaminari que estaba cayendo hacia la cúpula. Las pupilas de Kaminari se encogieron al ver la bala de vacío. El jutsu estaba dirigido a su cara. Rápidamente movió su cabeza hacia un lado. La bala de vacío dejó un corte en su mejilla derecha antes de alcanzar el lóbulo de su oreja derecha. Kaminari gritó de dolor cuando le perforaron el lóbulo de la oreja derecha y le volaron la mitad inferior de la oreja derecha. Fujin escuchó su grito y lo siguió con otra bala de vacío. La bala de vacío atravesó la cúpula de tierra y apuntó a Kaminari. Pero Kaminari logró esquivarlo adecuadamente esta vez. Kaminari pensó. Maldita sea. ¿Por qué carajo alguien tan joven conoce la técnica del wind vacuum? Sin darle tiempo, Oka colocó sus manos sobre la cúpula de tierra. La superficie exterior de la cúpula se transformó en púas e inmediatamente se lanzaron hacia Kaminari. Al darse cuenta de que estaba en desventaja, retrocedió 100 metros hacia atrás. Sin la cúpula, Fujin, Mieko y Oka miraron a Kaminari. Su rostro era feo y estaba lleno de rabia. Kaminari estaba muy enojada. Pensó. ¿Cuántos bastardos cría Konoha? Es mocoso del viento ya es uno de los mejores usuarios del viento que he visto. Y esa escoria yuga puede usar eard release también como cualquier ninja de nivel Hounin de Iwa. Y ni siquiera parecen adolescentes. Kaminari hizo una señal con la mano. Lanzamiento de relámpago. Jutsu de clon de relámpago. Dos clones de lightning aparecieron a su alrededor. Inmediatamente procedieron al asalto. Todos movían a gran velocidad. Fujin una vez más los atacó de frente con un Jutsu de gran avance. Sin embargo, los tres se apartaron del camino. Kaminari atacó al trío por la espalda, mientras que sus clones atacaron de izquierda de derecha. Eran tan rápidos que atacaron cuando Fujin todavía estaba soltando el Jutsu. Tanto Oka como Mieko hicieron señales con las manos y golpearon el suelo con perfecta coordinación. Liberación de la tierra. Jutsu Topsi Turbi. El terreno frente a Kaminari y sus clones inmediatamente se volvió irregular. Algunas partes del suelo subieron unos centímetros, mientras que otras bajaron unos centímetros. El objetivo de este Jutsu era hacer que los atacantes perdieran el equilibrio y cayeran. Kaminari y sus clones los notaron e inmediatamente redujeron la velocidad. La desaceleración fue suficiente para que Fujin se diera la vuelta y lanzara otro Jutsu de gran avance a Kaminari. Oka y Mieko también hicieron señales con las manos. Liberación de agua. Jutsu de pistola de agua. Liberación de fuego. Jutsu de bala de llama. Ambos lanzaron Jutsu sobre los clones. Kaminari y sus clones tuvieron que retirarse una vez más. Mientras Kaminari se retiraba, el trío fue atacado desde el otro lado. La máscara de fuego de Kakuzu había sido inútil contra Regiro. Entonces lo envió para ayudar a Kaminari. Lanzó una enorme llama hacia el trío. Oka hizo una señal con la mano y soltó el Jutsu de pistola de agua para interceptarlo. Mientras Mieko golpeaba sus manos contra el suelo y levantaba un muro de tierra para protegerlos. Se las arreglaron para defenderse perfectamente. Kaminari no atacó. Tenía algunas dudas. Pensó. ¿Por qué su trabajo en equipo es tan bueno? Incluso los equipos veteranos podrían tener dificultades para tener una coordinación tan eficiente. Le han dejado el ataque a ese usuario del viento mientras los otros dos lo felicitan perfectamente. Kaminari seguía sintiendo que algo andaba mal. Y mientras analizaba, finalmente se dio cuenta. Kaminari. Espera un minuto. ¿Por qué ese usuario de Win está peleando sin considerar en absoluto su desperdicio de chakra? Su chakra ha caído muy bajo ahora. En sólo unos cuantos Jutsus más, estará seco. Kaminari analizó, pero no pudo entender la razón por la que actuaban de esa manera. Kakuzu y Regiro todavía estaban atrapados en un punto muerto. Kakuzu tenía la ventaja absoluta sobre Regiro, pero no podía causarle ningún daño. Kakuzu analizó. Él es bueno. Si no fuera por esos tres niños, podría haber podido escapar de mí con éxito. Dicho esto, ¿qué está haciendo ese inútil de Kaminari? Incluso envié mi máscara de fuego para ayudarlo. ¿Y todavía no puede matar a tres niños? Los combates continuaron durante unos minutos. El equipo Regiro estaba extremadamente agotado. Fujín tenía una rodilla en el suelo. Mieko y Oka también estaban cansados. Habían gastado una gran cantidad de chakra en Linjutsu. Regiro también estaba exhausto. Pelear contra un ninja de rango S y las tres máscaras le pasó factura. Kaminari los observó y sonrió, finalmente se quedaron sin chakra. Ahora déjame ver por qué lucharon tan imprudentemente. Kakuzu también observó con mucha atención. Durante los últimos minutos, había visto un sinfín de tácticas y trucos por parte de Regiro. No quería descuidarse. Fujín miró a Regiro. Regiro también lo estaba mirando. Ambos asintieron con la cabeza tan pronto como sus miradas se encontraron. Oka y Mieko lo notaron. Inmediatamente, los cuatro parpadearon en diferentes direcciones. Kakuzu y Kaminari inmediatamente siguieron a Regiro y Fujín respectivamente. Mientras que los clones de Kaminari siguieron a Oka y Mieko. Si había algo de lo que el equipo Regiro se enorgullecía era de su habilidad con el Jutsu Body Flicker. Incluso en un estado de agotamiento, todos lograron parpadear varias veces. Desafortunadamente, sus oponentes eran muy fuertes. Todos ellos fueron perseguidos con éxito. El equipo Regiro corrió en diferentes direcciones a gran velocidad. Sin embargo, todos estaban muy agotados. Kakuzu podría igualar la velocidad de Regiro. Mientras que Kaminari y sus clones eran más rápidos que Fujín y sus compañeros de equipo. Después de parpadear ocho veces, el chakra de Fujín finalmente llegó a su punto más bajo. Se escondió detrás de un árbol y respiró hondo. Usando los últimos restos de su chakra, hizo algunas señales con las manos. Kaminari llegó casi inmediatamente después de Fujín. Vio las huellas dejadas por Fujín y vio dónde se escondía. Rodeó el árbol y apareció frente a Fujín. Una sonrisa malvada apareció en su rostro. Él dijo. Tu mocoso destruyó la mitad de mi oreja derecha. Te haré pagar mil veces. Esperaba que Fujín tuviera miedo. Sin embargo, no había ningún indicio de miedo en el rostro de Fujín. Él estaba sorprendido. Fujín habló con determinación. Desde que me convertí en ninja, siempre he estado decidido a dar mi vida por la aldea. La muerte no me asusta. Kaminari quedó atónita. Pero pronto, soltó una gran carcajada, jajajajaja. Miró a Fujín con una mirada cruel en sus ojos y dijo. Muecoso, déjame educarte. La muerte es amable. Te mostraré lo miserable que es la vida. Cuando termine contigo, estarás rogando por la muerte. Jajaja. Inmediatamente una mirada de miedo apareció en el rostro de Fujín. La sonrisa malvada de Kaminari se hizo más grande mientras extendía su brazo para agarrar el cuello de Fujín. Al mismo tiempo, Oka y Mieko también fueron capturados por los clones de Kaminari. Parecían demasiado agotados para defenderse. Los clones de Kaminari se acercaron a ellos. Poco después de ellos, Renjiro también fue perseguido por Kakuzu. La máscara de rayo de Kakuzu apareció detrás de Renjiro y lo empujó al suelo y lo inmovilizó. Kakuzu apareció y dijo. Tu dominio del elemento agua es muy bueno. Tomaré tu corazón y reemplazaré mi máscara de agua con tu corazón. Los ojos de Renjiro se abrieron mientras procesaba esta información. Y los surgieron de la máscara del rayo y perforaron el pecho de Renjiro. Sin embargo, Renjiro sonrió. Kakuzu inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Renjiro explotó bajo la máscara del rayo. Kakuzu se alejó rápidamente, pero su máscara de rayo no pudo hacerlo. Se llevó todo el peso de la explosión. La máscara se resquebrajó. Kakuzu quedó atónito. Perdió uno de sus corazones. Observó donde explotó Renjiro y pensó. Jutsu de explosión de clon de sombra. ¿Pero cuando hizo un clon de sombra? ¿Fue cuando estaba escapando? No, estaba vigilando. No tuvo ninguna posibilidad de hacer un clon de sombra. Entonces, ¿cuándo lo hizo? Los clones de Lignin de caminar y se acercaron a Oka y Mieko. Tan pronto como estuvieron dentro del alcance, tanto Oka como Mieko explotaron. Los clones no pudieron reaccionar lo suficientemente rápido y quedaron atrapados en la explosión. Ambos fueron disipados. Aunque los clones de Lignin no transmitían información, el cuerpo principal podía sentir cuando se disipaban los clones. Los clones se disiparon cuando la mano de Kaminari se extendió hacia Fujin. Kaminari se dio cuenta de que ambos clones se disiparon y se distrajeron por una fracción de segundo. Fujin lo notó y explotó también. Kaminari se dio cuenta e inmediatamente retrocedió. Sin embargo, su antebrazo derecho sintió la explosión. Su piel estaba quemada. Su cara se puso fea. Pensó con rabia. ¿Cuándo diablos creó un clon de sombra? No le quedaba chakra para poder crear clones de sombras. Miró alrededor del área pero no encontró señales de que alguien escapara. Se dirigió hacia donde se disiparon sus otros dos clones. Pero una vez más, no pudo encontrar ninguna señal de que Mieko o Oka hubieran escapado. Después de unos minutos de búsqueda infructuosa, volvió corriendo al lugar donde había ocurrido la pelea. Kakuzu estaba inspeccionando el área. Apareció detrás de Kakuzu. Kakuzu inmediatamente notó la oreja medio rota y el ojo derecho quemado. Kaminari también notó que la capa de Kakuzu fue destruida. Kaminari dijo. Los que perseguí eran todos clones. No había huellas que mostraran a alguien huyendo. Kakuzu dijo. Lo mismo ocurre. El rengiro que perseguí y escapé resultó ser un clon de la sombra. Bastardo lo hizo explotar cuando lo atrapé. Kaminari dijo. Tú también. Lo mismo pasó con ese usuario de viento. Supongo que fue lo mismo con los otros dos también. Pero cuando crearon los clones. Kakuzu respondió. Probablemente estuvimos luchando contra los clones todo el tiempo. Aunque intentaron ocultar sus huellas, las señales muestran que cuatro personas escaparon de esta ruta. Y todos sus clones escaparon en direcciones opuestas de la frontera de la Tierra del Fuego. Parece que querían alejarnos y ganar algo de tiempo para escapar. Kaminari estaba sorprendida. Inmediatamente se enojó mucho. Se podían ver vasos sanguíneos en su frente. Él dijo. No es de extrañar que esos dos mocosos fueran tan buenos con la liberación de la Tierra y la liberación de agua. Eran los clones disfrazados de rengiro. Su chacra estalló mientras gritaba. ¿Esos bastardos creen que pueden burlarse de nosotros? Kakuzu, revisa sus huellas y te llevaré con ellos. Esos bastardos no pueden escapar de nosotros. Kakuzu asintió. No. Aparecieron chispas en el cuerpo de Kaminari. Agarró a Kakuzu y avanzó por el camino que Kakuzu dijo rápidamente. Estaban tomando la ruta más corta hacia la Tierra del Fuego. Después de correr a máxima velocidad durante cinco minutos, finalmente vieron cuatro siluetas. Kaminari inmediatamente gritó. Bastardos. ¿Crean que pueden burlarse de mí? El equipo rengiro escuchó el grito y se detuvo. Inmediatamente adoptaron una postura de batalla. Kaminari dejó caer a Kakuzu y corrió hacia ellos. Kakuzu lo siguió, pero pensó. Algo anda mal. Kaminari era mucho más rápido que Kakuzu. Llegó a ellos en un abrir y cerrar de ojos. Renjiro desenvainó su espada y atacó a Kaminari. Kaminari agarró un kunai, hizo fluir un rayo a través de él y atacó a Renjiro. Renjiro bloqueó su ataque. En el instante en que sus armas chocaron, Fujin, Oka y Mieko parpadearon junto a Kaminari para rodearlo por todos lados. Kaminari quedó sorprendida por esta maniobra. Tenía un mal presentimiento. Inmediatamente, los cuatro explotaron. Kakuzu lo sintió y se quedó atrás. Kaminari, sin embargo, quedó completamente atrapada en la explosión. Liberó Lignin de todo su cuerpo para formar una armadura, pero no era competente en tal aplicación de Lignin. Ayudó a reducir el impacto de la explosión, pero de todos modos recibió el impacto. Después de un segundo, Kaminari saltó de la nube de polvo creada por las explosiones. Su ropa estaba destrozada. Casi toda la piel de su cuerpo estaba quemada. Él también sangraba mucho. Kakuzu apareció junto a él y dijo. El rastro lo dejaron los clones. Como esta era la ruta más corta a Konoha, asumimos que escaparon aquí. Pensar que pondrían otra trampa aquí. Kaminari miró a Kakuzu con rabia y gritó. Bastardo. Me llevaste a una maldita trampa. Y luego te escondiste detrás y observaste cómo me golpeaban. Kakuzu lo miró y dijo. No te pedí que corrieras como un idiota. Fue tu estupidez. Kaminari gritó. Pendejo, ¿me estás llamando imbécil? Fue tu tonto lo que nos llevó a esta trampa en primer lugar. Kakuzu no respondió, pero Kaminari siguió gritándole. Después de gritar un rato, Kaminari se dio la vuelta y se alejó. Sin embargo, en el siguiente instante, un brazo le atravesó el pulmón derecho. Kaminari miró hacia abajo con horror. Y los perforaron su cuerpo cuando Kakuzu comenzó a tomar su corazón. Kakuzu dijo. Supongo que no te lo dijeron. Mis socios anteriores murieron porque no podía soportarlos y los maté. Kaminari quedó atónita. Un ninja rebelde de Kumogakure, que estaba a punto de alcanzar el rango S, murió sin que nadie lo viera. Bueno, no sin que nadie lo viera, ya que dos pares de ojos observaban este acto. El primer par de ojos pertenecía a Zetsu. El otro pertenecía al clon sombra de Renjiro. El clon de Fujin sintió cuando Kakuzu y Kaminari los perseguían. Le transmitió la información al clon de Renjiro, quien usó la cantidad mínima de chakra necesaria para crear un clon de sombra. El clon se salió del camino y se escondió bajo tierra. Después de matar a Kaminari, Kakuzu le extrajo el corazón. Los hilos se juntaron alrededor de ese corazón y se formó una nueva máscara de rayo. El clon de Renjiro observó todo el proceso. Sorprendentemente, Kakuzu no sintió que nadie lo vigilara hasta que terminó el proceso. Después de que se formó la máscara del rayo, entró en el cuerpo de Kakuzu. Sabiendo que cualquier otra cacería no tenía sentido, Kakuzu se retiró de la Tierra del Fuego. El clon de Renjiro se disipó para transmitir la información. Muy lejos de donde murió Kaminari, el equipo Renjiro entró en la Tierra del Fuego. N barra A. Capítulo adicional el domingo si el fic se mantiene en el top 200. N barra A. Si puedes, por favor apóyame en p arroba treon. Enlace. www.padreon.com barra de Vilex. Puede leer hasta 50 capítulos más adelante en p arroba treon. Gracias TGF Picchu B, Dursa Gaming, Arceus, Brennan Uyland, Terriki Burning Chicken por apoyarme en p arroba treon. Capítulo 142. Capítulo 139. Formación 9. El equipo Renjiro estaba a punto de presionar en el ataque, cuando Fujim dijo. Formación 9. Los ojos de Renjiro, Mieko y Oka se abrieron como platos. La formación 9 era una palabra clave para una táctica de batalla que Renjiro les había enseñado. Fue una táctica utilizada bajo una condición específica. La condición era que se enfrentaran a una adversidad tan fuerte que no tuvieran ninguna posibilidad de victoria y sí una alta probabilidad de muerte. Los ojos de Renjiro se abrieron, pero completó su jutsu. Fujim hizo un clon de sombra y vertió alrededor del 70% de su chakra en él. Renjiro hizo tres clones y vertió 60% de chakra en un clon y 5% de chakra en cada uno de los dos clones restantes. Los clones más débiles usaron el jutsu de transformación para transformarse en Oka y Mieko, ya que ninguno de ellos conocía el jutsu del clon de sombra. Siguió con el jutsu de invocación para convocar al perezoso. Todo esto se hizo en menos de dos segundos mientras Kakuzu y Kaminari se escondían bajo la cúpula. Los clones se quedaron atrás mientras los reales escaparon parpadeando continuamente. Después de escapar por un kilómetro, Renjiro hizo tres clones más mientras Fujim hizo otro. Un par de clones se transformaron en Mieko y Oka una vez más y continuaron escapando hacia adelante. Mientras que el equipo real tomó un camino diferente y más largo y no dejó ninguna huella. Después de separarse, Fujim respiraba con dificultad. Había perdido la mayor parte de su chakra a manos de los clones. Dado que planeaba terminar con el jutsu explosión de sombras, sus clones no devolverán ningún chakra. Después de moverse un poco, Mieko preguntó seriamente. ¿Por qué dijiste formación 9? ¿Quiénes eran esos tipos? Fujim no respondió y golpeó uno de los bolsillos de su chaleco antibalas. Cayó un pergamino. Fujim la abrió y sacó una botella. Todos observaron como un frasco de pastilla soldera parecía en las manos de Fujim. Fujim abrió y consumió una pastilla. Miró a Renjiro y le preguntó. ¿Usted también quiere uno, Sensei? Renjiro asintió y tomó una pastilla. Fujim guardó la botella y respondió. El hombre enmascarado es Kakuzu. Leí su información en el libro de Bingo. Él es, o más bien era, un ninja de rango S. Esta información nos sorprendió. Especialmente Renjiro, que conocía la información de todos los ninjas de rango S. Renjiro preguntó. ¿Qué quieres decir con era? Fujim respondió. Según la información, Takigakure lo envió a asesinar al señor primero Kage. Pero fracasó y se dio por muerto. Sin embargo, de alguna manera, logró salir con vida y regresó a su aldea. Después de regresar, se rebeló contra regresó a su aldea y se convirtió en un ninja rebelde. Nunca más se le volvió a ver. Supongo que todos asumieron que murió y por lo tanto no aparece en los libros de Bingo más cortos. La explicación nos sorprendió. Pero pronto se volvieron escépticos. Mieko dijo. El primero Kage vivió hace mucho tiempo. ¿Cómo podría seguir vivo ese tipo si hubiera luchado en aquel entonces? Mieko estiró intencionadamente la palabra largo mientras hablaba para burlarse de Fujim. Incluso Renjiro dudaba de esta información. ¿Cómo podía alguien tan viejo parecer tan joven? Fujim se encogió de hombros y dijo. Obtendremos la información cuando nuestros clones se disipen. Si tienes el libro de Bingo más grande, puedes comprobarlo. Miró a Mieko con una sonrisa en su rostro y dijo. Si quieres volver para comprobarlo con tus propios ojos, entonces buena suerte. Me aseguraré de ofrecer flores en tu tumba, jaja. Renjiro instantáneamente lo hizo callar, no bromees sobre esas cosas. De todos modos, luchar contra ellos no era parte de nuestra misión. Así que no hay necesidad de arriesgar nuestras vidas contra enemigos de los que no tenemos información. Fujim miró a Oka y le preguntó. Oka, dijiste que su cuerpo era asqueroso. ¿Qué viste? Oka respondió. En lugar de nervios y vasos sanguíneos, su cuerpo parece estar hecho de hilos. Y tenía cinco corazones en su cuerpo. Mieko estaba sorprendida. Ella preguntó. ¿Cinco corazones? ¿Cómo puede ser posible algo así? Oka respondió. No tengo idea. Ambos miraron a Renjiro. Fujim también. Renjiro sacudió la cabeza y dijo. Nunca he oído hablar de tal técnica. Pero, si asumimos que tener solo un corazón lo mantendría con vida, podría significar que simplemente fingió su muerte contra Lord First. Fujim, Mieko y Oka asintieron. Todos analizaron la información. Después de un tiempo, Fujim preguntó. ¿Sensei, quién era el otro chico? Renjiro miró a Fujim y le preguntó. ¿No lo viste en el libro de Bingo? Fujim respondió. El libro de Bingo tiene demasiados nombres. Probablemente lo olvidé. Solo leí en detalle a los ninjas clasificados ese. Renjiro entendió. Los libros de Bingo tenían muchos nombres. No era práctico recordarlo todo. Dijo. El otro tipo es Kaminari. Era un Hounin de élite en Kumogakure. Es fuerte y está muy cerca de ser clasificado ese. Fue desplegado contra Kirigakure en la tercera guerra. Así que nunca luché contra él antes. Fujim estaba sorprendido. Pensó. Akatsuki recluta ninjas que no son de rango ese. Supongo que ninguno de los socios anteriores de Kakuzu tenía el rango ese. Por eso murieron en sus manos. Este tipo también será asesinado por él. Fujim le preguntó a Renjiro. ¿Por qué se volvió pícaro? Renjiro respondió. No tenemos mucha información al respecto. Desapareció después de la tercera guerra. Especulamos que el tercer Raikage pasó los secretos de su liberación del rayo. Modo Chakra a su hijo y no a él. Es por eso que no pudo dominar el elemento rayo. Modo Chakra y, por lo tanto, no tuvo ninguna posibilidad de convertirse en el cuarto Raikage. Al ver que se ha vuelto rebelde, parece que este es efectivamente el caso. Fujim estaba sorprendido. Pensó. Bueno, no importa el mundo, el nepotismo existe en todas partes. Fujim respondió. Ya veo. Eso parece una tontería. Renjiro asintió. Sí, lo es. Fujim dijo. ¿Notaste sus capas, Sensei? Fujim dijo. Ambos son ninjas rebeldes. Y ambos son muy fuertes. Al ver que ambos llevaban la misma capa, probablemente tengan alguna organización detrás de ellos. Renjiro estuvo de acuerdo, sí. Es inquietante. Le pediré al señor Okage que investigue esto. Si hay más ninjas de este nivel en esta organización, entonces podrían representar una amenaza incluso para Konoha. Avanzaron por el camino más largo durante unos diez minutos mientras discutían más. Mieko y Oka se quejaron de haberse perdido algo y decidieron aprender el Jutsu Shadow Clone después de regresar a la aldea. El equipo Renjiro parpadeó numerosas veces para asegurarse de que no pudieran ser perseguidos. Mieko y Oka también consumieron una pastilla de soldado cada uno. Mientras movía, Fujim se preguntó. ¿Renjiro nunca fue mencionado en la historia original? ¿Podría ser porque Kakuzu lo mató? Por otra parte, se está haciendo viejo. Podría simplemente haberse retirado y hacerse a un lado. Y probablemente se convirtió en uno de los miles de ninjas anónimos que participaron en la Cuarta Guerra. No tiene mucho sentido pensar en ello. Finalmente, Renjiro y Fujim recibieron recuerdos de sus clones. Inmediatamente se formó sudor en la cara de Renjiro. Dijo con voz sorprendida. Tenías razón, Fujim. Kakuzu es fuerte. Muy fuerte. Si nos hubiéramos quedado atrás, el resultado más probable habría sido nuestra muerte. Mieko y Oka se sorprendieron. Oka preguntó. ¿Él es más fuerte incluso que usted, Sensei? Renjiro asintió. Él respondió. No me sobreestimes. Hay muchos que son más fuertes que yo. Mientras mataba a mi clon, Kakuzu dijo algo acerca de tomar mi corazón. Supongo que sus secretos de longevidad tienen alguna relación con sus múltiples corazones. Además, probablemente fue un poco más suave con mi clon ya que no quería dañar mi corazón. Si realmente quería matarme, mi clon no habría durado tanto. Mieko y Oka quedaron atónitos ante la admisión de Renjiro. Fujim no se sorprendió. Él era muy consciente de lo fuerte que era Kakuzu. Renjiro miró a Fujim y dijo. Lo hiciste muy bien. Si se supiera que lograste herir a Kaminari, tu reputación explotaría. Mieko y Oka miraron a Fujim con envidia. Conociendo sus pensamientos, Fujim los miró con una sonrisa inocente en su rostro y dijo. Probablemente también le quemé el antebrazo derecho con la explosión del clon. Inmediatamente resoplaron y miraron hacia otro lado. Ambos odiaban mirar el rostro engreído de Fujim. Fujim miró a Renjiro y dijo. Manténgalo en secreto si puede, Sensei. No quiero una recompensa tan pronto. Renjiro asintió. Llamar la atención no siempre fue algo bueno. Dijo. Se lo informaré al señor Oka en secreto. Mieko, Oka, no hables de esto con nadie. Ambos asintieron. Como ninja, guardar secretos era fundamental. Cuanto menos supieran los demás sobre ti, mayores serían tus posibilidades de victoria. Kaminari era mucho más fuerte que Fujim. La razón por la que Fujim logró herirlo fue que se volvió demasiado confiado y no era consciente de la habilidad de Fujim con la técnica de aspiración de viento. Fujim miró a Renjiro y dijo. Usar nenjutsu de largo y amplio alcance es muy útil. Especialmente cuando se lucha contra alguien más fuerte. Renjiro asintió y dijo. Es especialmente cierto para el elemento viento. Enfrentarse a Sunalakure en el desierto es una pesadilla. Más aún cuando mezclaron veneno con él. Pero no te confíes demasiado. Kaminari no hizo todo lo posible porque su chakra eventualmente se acabaría. Si eres superado, entonces esta táctica sólo sirve para perder el tiempo. Fujim asintió. Había sentido que Kaminari se detuvo sólo porque su táctica de lucha era insostenible. Fujim dijo. Me pregunto si lo perseguirá o no. Renjiro analizó y dijo. Probablemente no. Les tomó diez minutos disipar nuestros clones. El seguimiento sería más difícil y tendrían que moverse mucho más rápido. Fujim asintió. Perseguirlo sería bastante inútil ahora. Pero ambos estaban equivocados. Un poco más tarde, ambos volvieron a recibir los recuerdos de sus clones. Fujim dijo. Eso fue impulsivo. Renjiro asintió. Sí, lo fue. Mieko y Oka preguntaron. ¿Qué pasó, Sensei? Renjiro respondió. Rastrearon a nuestros clones. Kaminari atacó imprudentemente. Los cuatro clones lo rodearon y explotaron. Debería estar herido, pero su vida no estará en peligro. Supongo que simplemente estaba molesto por haber sido engañado. Mieko se rió entre dientes, eso le enseñaría una buena lección para perseguirnos. Renjiro respondió. No lo tomes demasiado a la ligera. Esta vez nos salvamos gracias a que Fujim leyó los libros de Bingo. Cuando regresemos, tu y Oka deberían leerlo también. Además, esta táctica funcionó perfectamente esta vez. La próxima vez, no funcionará tan bien. Así que trabaja duro y hazte más fuerte. Sus alumnos asintieron. Aunque salieron ilesos, la experiencia fue muy aterradora. Después de viajar un poco, finalmente llegaron a las fronteras de la Tierra del Fuego. Mientras entraban, Renjiro se detuvo de repente. Sus alumnos lo miraron. Oka preguntó. ¿Qué pasó, Sensei? Renjiro respondió. Caminari murió. Sus alumnos quedaron impactados. Mieko y Oka pensaron. ¿Cómo es posible que alguien tan fuerte muera de repente? Fujim se recuperó más rápido del shock y concluyó. Parece que Kakuzu lo mató por su corazón. Aunque Renjiro no dijo nada, probablemente logró destruir un corazón con su clon. Lo más probable es que sea el del rayo. Oka preguntó. ¿Cómo murió, Sensei? Renjiro respondió. Parece que tuvieron una discusión. Cuando Caminari le dio la espalda, Kakuzu lo atacó. Su técnica depende de los corazones. Le robó el corazón después de matar. Renjiro pensó mucho. Después de un tiempo, dijo. No le cuentes a nadie sobre él. Haré un informe secreto al señor Okage y haré que investigue a Kakuzu. Sus alumnos asintieron. La muerte o traición de un elite Hounen en tiempos de paz siempre sería un gran problema. Es mejor dejar estos asuntos en manos del pueblo. El equipo siguió avanzando a gran velocidad. Oka preguntó. ¿Sensei, no vamos a ir al puesto de patrulla? Renjiro sacudió la cabeza y respondió. No. Sucedieron muchas cosas durante esta misión. Es mejor informar a la aldea de inmediato. En cuanto a Seiichi, hablaré con él más tarde. Fujín pensó. Sí, eso sería lo mejor. Aunque estamos dentro de la Tierra del Fuego, no lo llamaría seguro. Debido a que comieron las pastillas de los soldados, no estaban cansados. Así que continuaron moviéndose sin descanso hasta llegar a Konoha. En lo profundo de los densos bosques de la Tierra de la Lluvia, existía un escondite. Incluso la luz tenía dificultades para alcanzarlo. Se puede contar con los dedos de una mano el número de personas que fueron conscientes de su presencia. Un hombre se quedó quieto en este escondite. De repente, una figura empezó a aparecer desde el suelo. Apareció justo frente a él. El hombre abrió los ojos. Sus ojos brillaban con colores morados. Se pueden ver múltiples círculos en sus ojos. Wittesetsu dijo. Dolor. Dolor. No creerás lo que vi. El hombre sentado era el camino de Badenagato. Pain miró a Wittesetsu, esperando que dijera. Pero él no dijo nada. Pain preguntó. ¿Qué viste? Wittesetsu dijo emocionado. Kakuzu y Kaminari lucharon contra un escuadrón de Konoha. Los ninjas de Konoha lograron huir y los hirieron. Al final, Kakuzu y Kaminari discutieron y Kakuzu lo mató. Nagato se sorprendió. Pregunto. ¿Con qué escuadrón de Konoha se encontraron? ¿Regresaron los dos sanens restantes? Black Zetsu respondió. No. Fue Senju Rengiro, un Hounin de élite de Konoha, y sus estudiantes. Pain preguntó. ¿Qué tan fuertes son él y sus alumnos? Black Zetsu respondió. Tiene una recompensa de 45 millones de Ryo. Es bastante fuerte, pero no en el rango ese. Sus estudiantes acaban de ser promovidos a Chunins. Nagato se sorprendió una vez más. Sin embargo, pronto se sintió decepcionado. Pensó. Un escuadrón de nuevos Chunins liderados por un elite Hounin logró herir y huir de un par de miembros de Akatsuki. E incluso provocaron una discusión que resultó en la muerte de uno de mis miembros. Muy decepcionante. Wite Zetsu dijo. Fue tan sorprendente. Kaminari simplemente le dio la espalda a Kakuzu y fue apuñalado por la espalda. Nagato y Black Zetsu ignoraron a Wite Zetsu. Black Zetsu preguntó. ¿Qué hacemos ahora? Pain respondió. Deja que Kakuzu se mueva solo. Busca un compañero para él que no pueda matar. Wite Zetsu dijo. Dado que los ninjas de Konoha pelearon con ellos, Konoha ahora tendrá información sobre nosotros. Si se concentran en nosotros, puede causar muchos problemas. Tienen algunos ninjas aterradores. Pain respondió. Lo más probable es que ya sepan de nosotros. Incluso si toman alguna medida contra nosotros, no son una amenaza. No necesitas preocuparte por eso. Solo busca miembros más fuertes. Zetsu asintió y se fue. Wite Zetsu dijo. Eso fue sorprendente. Pensé que estaría molesto o enojado. Black Zetsu respondió. Él es fuerte. Incluso sin Akatsuki, podría capturar las nueve bestias de cola. Así que no le da ninguna importancia a los débiles que morirían tan fácilmente. Wite Zetsu sonrió y dijo. Sí. Sus ojos dan tanto miedo. Zetsu buscaría nuevos miembros para Akatsuki. Desafortunadamente, Ida no completará su ritual hasta dentro de varios años. Muchos más miembros de Akatsuki morirían a manos de Kakuzu. Después de viajar toda la noche, el equipo Renjiro regresó a Konoha temprano en la mañana. En el camino, Renjiro impartió su vasto conocimiento a sus alumnos para prepararlos para su futuro. Después de entrar a Konoha, fueron inmediatamente al edificio de Lokage. Caminaron hacia la oficina de Lokage. La puerta estaba cerrada. Renjiro se adelantó para tocar la puerta. Sin embargo, un ninjambú apareció frente a él. El ninjambú dijo en tono serio. El señor Lokage está ocupado. Tendrás que esperar. Renjiro lo miró y dijo. Es importante. El ninjambú se sorprendió. Conocía a Renjiro. Dijo. Lokage está teniendo una reunión con los ancianos. Renjiro respondió. Es más importante. Además, es bueno que los mayores estén allí. A ellos también les gustaría escuchar mi infieme. El ninjambú asintió y dijo. Espera unos segundos. Dentro de la oficina, Hiruzen estaba discutiendo algunos asuntos con Omura y Koaku. Se detuvieron tan pronto como escucharon el golpe. El ninjambú entró y dijo. Señor Lokage. Senju Renjiro ha regresado y tiene algo importante que informar. Hiruzen frunció el ceño. Pensó. Conociendo a Renjiro, no interrumpiría sin ningún motivo. Él dijo. Está bien, envíalo. Al escuchar a Hiruzen, Renjiro entró a la oficina. Sus alumnos lo siguieron. El ninjambú salió de la oficina y cerró la puerta. Hiruzen miró a Renjiro y preguntó. ¿Cómo fue la misión, Renjiro? Renjiro respondió. La misión salió bien. Había 16 ninjas rebeldes que antes eran de Kirigakure. Matamos a 13. Informaré los detalles más tarde. Lo que pasó mientras regresábamos es importante. Hiruzen y los mayores prestaron mucha atención. Renjiro era uno de los pocos elite hoonins activos en Konoha. Si pensara que algo es importante, sería un asunto serio. Renjiro dijo. Fuimos atacados por dos ninjas rebeldes mientras regresábamos. Uno de ellos era Kaminaride Kumogakure. Hiruzen y los ancianos inmediatamente se pusieron serios. Renjiro continuó. El otro se llamaba Kakuzu. Es un ninja rebelde de Takigakure. Fujín recordó sus datos del libro de Bingo. Aparentemente, había intentado asesinar a Lord First. Esto lo sorprendió. Koaku inmediatamente dijo. Eso no puede ser correcto. Incluso si lo fuera, esa persona sería muy mayor y no merecería nuestra atención. Renjiro respondió. Él es más fuerte que yo. Fácilmente sería categorizado como un ninja de rango S. Afortunadamente escapamos mientras los engañamos con clones. De lo contrario, incluso escapar habría sido poco probable. Esto lo sorprendió. La fuerza de Renjiro era de primer nivel en Konoha. Solo tres en Konoha podrían afirmar que pueden matarlo sin permitirle escapar. Hiruzen preguntó. ¿Ni siquiera tú habrías podido escapar? Renjiro asintió. Dijo. Aún más preocupante es que vestían el mismo unifieme. Ambos vestían capas negras con nupes rojas. Los ojos de Hiruzen se abrieron como platos. Renjiro lo notó. Hiruzen dijo. Akatsuki. Después de una pausa, continuó. Es donde se unió mi traicionero estudiante después de traicionarnos. Renjiro estaba sorprendido. Preguntó. ¿Incluso Orochimaru está ahí? ¿Qué sabemos sobre esta organización? Hiruzen respondió. No mucho. Hiruzen rastreó a Orochimaru y se pelearon. Obtuvo esta información de Orochimaru. Hicimos algunas búsquedas. Aparentemente, es una organización mercenaria. Iwa y los países más pequeños a su alrededor a menudo los emplean. No sabemos mucho sobre ellos. Su líder es un misterio. También lo es su número total de miembros. Aparte de Orochimaru, habíamos oído hablar de Juzo uniéndose a ellos. Y ahora sabemos que Kaminari y Kakuzu también se unieron a ellos. Renjiro analizó y respondió. Esa no es mucha información. Hiruzen asintió. Discutieron un poco sobre Akatsuki y qué pasos deberían tomar. Renjiro procedió a brindarles todos los detalles del encuentro. Fujin, Oka y Mieko prestaron atención y observaron cómo Renjiro interactuaba con los líderes y les proporcionaba la información. Se dieron cuenta de que Renjiro no mencionó los logros de batalla de Fujin contra Kaminari. Después de media hora de discusión, Hiruzen le entregó al equipo Renjiro las recompensas de la misión. Hiruzen miró a los Chunins recién ascendidos que tenían que pasar por un encuentro tan aterrador. Pensó. Suspiro, no quiero que niños tan pequeños corran tales peligros. Pero como sobrevivieron, este incidente los hará más fuertes. ¿Debería recompensarlos con algo para motivarlos más? Mientras el pensamiento cruzaba por su mente, la mirada de Hiruzen se posó en Fujin. Inmediatamente decidió. No, no es necesario. El equipo Renjiro fue despedido. Salieron del edificio de locaje. Renjiro miró a sus alumnos y dijo. Venid, salgamos a comer. Sus alumnos lo siguieron. Mieko preguntó. ¿Qué restaurantes están abiertos a esta hora del día, Sensei? Renjiro respondió. La tienda de ramen debería estar abierta. Síganme rápidamente. Es un placer mío. Él parpadeó. Sus alumnos inmediatamente comenzaron la carrera. Llegaron a la tienda y pidieron su ramen. Renjiro preguntó. ¿Qué has planeado para el futuro? Mieko respondió. Me uniré a la policía de Konoha. Oka dijo. Mi padre se encargará de que me una a un escuadrón. Así que haré más misiones. Fujin respondió. No estoy seguro. No lo he pensado. Supongo que dedicaré algún tiempo a dominar la técnica del vacío del viento. Renjiro pensó y dijo. Mieko, sé que todos los Uchiha se unen a la fuerza policial. Sin embargo, no hay muchas oportunidades de luchar en la fuerza policial. Te recomendaría que vayas a algunas misiones. Te proporcionará más experiencia. Eso será útil para convertirte en un Hounin. Mieko asintió y dijo. Sí, Sensei. Si la fuerza policial no es un desafío, entonces también aceptaré misiones difíciles. Renjiro sonrió. Miró a Oka y dijo. Oka, no olvides entrenar ninjutsu también. Oka asintió y dijo con desgana. Sí, Sensei. Renjiro miró a Fujin y dijo. Fujin, el entrenamiento es bueno. Pero no olvides hacer misiones también. En el campo de batalla, tus habilidades crecerán a un ritmo mucho más rápido que en un campo de entrenamiento. Fujin asintió y dijo. Sí, Sensei. Teuchi sirvió ramen. Empezaron a comer. Mientras comía, Renjiro dijo. Chunin es una fase importante. Tus habilidades de liderazgo se desarrollarán en este rango. Y podrás emprender una variedad de misiones y cooperar con una gran cantidad de compañeros Chunin's. Cuando realices misiones, haz algunas misiones con Chunin's con los que nunca hayas trabajado. Te ayudará a comprender las habilidades de muchos más ninjas. Y también podrás encontrar técnicas o jutsus que se adapten a ti a la perfección. Así que mantén tu mente abierta y observa a todos adecuadamente. Hizo una pausa y dijo con tono serio. Por supuesto, lo más importante es que cuides tu vida. No corras riesgos innecesarios y completa las misiones de la manera más eficiente. No intentes conseguirlo. Peleas interesantes cuando puedes acabar con tu enemigo con menos esfuerzo. Los tres asintieron seriamente. Hasta ahora, podían jugar ya que tenían a Renjiro cuidándoles las espaldas. Pero ese ya no será el caso. Renjiro dijo. Hay otra cosa que quiero que sepas. Fujin, ¿recuerdas nuestra conversación sobre Keke y Genkai? Fujin pensó por un momento y dijo. Sí, Sensei. Mieko preguntó. ¿Qué discutieron? Renjiro respondió. No discutimos mucho. Miró a Fujin y dijo. La última vez, no te conté algunos detalles porque todavía estabas entrenando. La verdad es que, además de heredar un Keke y Genkai de un linaje, también puedes crear un Keke y Genkai fusionando dos naturalezas. Mieko y Oka se sorprendieron al saber esto. Fujin se sorprendió. Pensó. ¿Qué diablos? ¿Se puede crear Keke y Genkai? ¿Por personas que no tienen ninguna relación con ese linaje? Mieko preguntó. ¿Cómo se puede crear Keke y Genkai, Sensei? Renjiro dijo. Tomemos el ejemplo de Scorch Release. Es un Keke y Genkai que se forma a partir de las naturalezas fuego y viento. Si un ninja ha dominado estas dos naturalezas y puede fusionarlas perfectamente, entonces ese ninja podrá usarlas. Liberación de quemaduras. Mieko rápidamente preguntó en tono emocionado. ¿Esto significa que puedo tener dos Keke y Genkai? Renjiro asintió y dijo. Si puedes fusionar dos elementos perfectamente, entonces sí. Hizo una pausa de unos segundos para permitir que sus alumnos absorbieran esta información. Continuó. Sin embargo, es casi imposible hacer esto. Se sabe que muy pocos logran un Keke y Genkai a través de este método. No te hablé de esto antes porque no quería que perdieras el tiempo en esto. Incluso alguien tan talentoso y fuerte como Loro Kage no podría lograr hacer esto. Fujim pensó. Oh. Ni siquiera Iruzen puede hacerlo. Pero dijo que muy pocos pueden hacer esto. ¿Quiénes eran? ¿Y cómo lograron fusionarlos? Mieko preguntó. ¿Cómo fusionar dos elementos, Sensei? Renjiro sonrió y respondió. No lo sé. Nunca logré hacerlo. El requisito básico es que debes tener un dominio completo de dos naturalezas. Solo entonces podrás intentar fusionarlas. Nadie en Konoha logró hacer esto. Lord Second y Tirt pasaron bastantes años intentando esto, pero nunca lo lograron. Uno de los Anims, Orochimaru, también lo intentó sin éxito. Pero investigamos esto mucho y concluimos que lograr fusionar dos naturalezas requiere mucha suerte y tal vez algún tipo de epifanía. Si bien el talento también es un factor, no es suficiente para lograrlo. Esta información disminuyó las esperanzas de Fujim y Mieko. A Oka no le preocupaba esto. Fujim pensó. ¿Una epifanía? Supongo que esa es la única explicación que puede explicar que personas como Kakashi, Iruzen y Orochimaru no hayan logrado esto. Aún así, definitivamente vale la pena intentarlo. Aunque necesito decidir qué elementos probar después de analizar, Fujim preguntó. ¿Sensei, este método solo es válido para Kekkei Genkai elemental? ¿Se pueden crear también Kekkei Genkai como Sharingan, Yakugan o Shikotsun Yaku? Mieko y Oka quedaron sorprendidos por esta pregunta. Ambos miraron a Fujim ya que acababa de mencionar su Kekkei Genkai. Renjiro respondió. No. Al menos, no ha habido ningún registro de que esos tres Kekkei Genkai hayan aparecido fuera de sus líneas de sangre. Fujim estaba decepcionado. Suspiró internamente pensando. Justo cuando pensé que tenía una manera más fácil de subir a la cima. No estoy seguro de cuánta ayuda me brindará un Kekkei Genkai elemental. Pero algo como Sharingan o Shikotsun Yaku me habría mejorado mucho. Renjiro dijo. De todos modos, no se molesten en intentar fusionar dos naturalezas en el corto plazo. Ninguno de ustedes ha dominado siquiera una manipulación de la naturaleza en un grado suficiente. La fusión necesitaría dos naturalezas en un nivel similar al de mis naturalezas de tierra y agua. Se los dije sólo para que ustedes estuvieran al tanto. De modo que si uno de ustedes tiene suerte y tiene esa epifanía en el futuro, no se perderá la buena suerte. El trío asintió. Fujim pensó. Mi elemento viento todavía no está en ese nivel. Supongo que realmente no hay necesidad de considerar esto en el corto plazo. El grupo terminó su ramen y salió de la tienda. Renjiro miró a sus alumnos y dijo. Me alegro de que Loro Kage me haya asignado como su sensei. Se han convertido en excelentes ninjas. Los tres se inclinaron respetuosamente y dijeron al unísono. Gracias por enseñarnos y entrenarnos, sensei. Renjiro miró con una mirada emocionada y dijo. Vete. Descansa un poco. Fujim, Oka y Mieko vieron a Renjiro parpadear. Oka dijo con voz triste. Extrañaré entrenar con él. Nos volvimos tan fuertes en un año. Fujim asintió, sí. Tuvimos suerte de tenerlo como nuestro sensei. Por lo que he oído, otros senseis no ponen tanto esfuerzo en sus alumnos. Mieko asintió y dijo. Sí. Incluso mis padres fueron muy respetuosos con él. Fujim dijo. Supongo que significa que tampoco nos veremos a menudo. Oka dijo. Bueno, podríamos realizar misiones juntos de vez en cuando. Mieko asintió. Sí, será divertido. Miró a Oka y sonrió. Tal vez aprenderías algo que podría ayudarte a unirte a mi ataque combinado con Fujim. Los hombros de Oka cayeron. Aunque había desarrollado muchos jutsus combinados con Fujim y Mieko, ninguno se acercaba a la combinación de viento y fuego de Fujim y Mieko. Fujim dijo. Escuché que Jiraiya de los Sanens usa jutsu de petróleo para fortalecer sus jutsus de fuego. No estoy seguro si eso es parte de liberación de agua. Pero si lo es, entonces puedes verificarlo. De esa manera tanto el petróleo como el viento amplificaría el jutsu de fuego de Mieko. Tanto Oka como Mieko quedaron sorprendidos por la sugerencia. Oka dijo. Nunca había pensado en el petróleo. Mieko dijo. Yo tampoco. La combinación de fuego, viento y petróleo parece muy fuerte. Gran idea, Fujim. Oka preguntó. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Fujim se encogió de hombros y respondió. Acabo de tener ese pensamiento. Además, ¿realmente querías aprender más ninjutsu mientras estábamos entrenando? Oka inmediatamente se sintió avergonzado. Él respondió. Lo siento, buen punto. Los tres intercambiaron miradas. No tuvieron más palabras. Oka dijo. Vámonos muchachos. Buena suerte. La próxima vez que nos veamos, tengamos un battle de royale otra vez. Fujim respondió. Claro. Ojalá la próxima vez ustedes dos duren más. Mieko y Oka miraron enojados a Fujim, pero él se había alejado. Solo se podía escuchar su risa. Mieko dijo. Ese imbécil sigue siendo tan molesto como siempre. Oka suspiró y dijo. Sí. Estaba tan callado en la academia. No pensé que él también tendría este lado. Mieko dijo. De todos modos, hasta luego, Oka. Oka asintió y respondió. Nos vemos también. Ambos partieron hacia su casa. Fujim fue directamente a su casa después de irse. Mientras movía, pensó. Qué misión más loca. Nunca pensé que me encontraría con Kakazu tan temprano. No estoy listo para enfrentar a Akatsuki. Es dudoso que lo esté pronto. Suspiro. Este mundo es tan peligroso. Necesito aumentar la intensidad de mi entrenamiento. Y necesito mejores formas de escapar. No estoy seguro de si el jutsu de cuerpo instantáneo de viento sería suficiente. Después de llegar a su casa, Fujim saltó a su cama. Estaba mentalmente agotado por el encuentro y físicamente agotado por correr sin parar durante cientos de kilómetros. Él se quedó dormido. Durmió hasta última hora de la tarde. Después de despertarse, pensó. ¿Y ahora qué hacer? Pensó un momento y dijo. Tendré que calcular mucho. Déjame llenar mi estómago primero. Salió a almorzar y regresó por la noche. Antes de regresar, fue al edificio de locaje y reservó el campo de entrenamiento 23 para los próximos meses. Después de regresar a casa, tomó un libro y un bolígrafo y se sentó en su cama. Se sentó en una postura meditativa y comenzó a analizar. Después de un rato, abrió los ojos. Concluyó. Konoha es notoriamente famosa por ser muy estricta con las promociones de Hounin. Es seguro decir que no me convertiré en Hounin hasta dentro de al menos 3 años. Probablemente más. Así que no tendré acceso a ningún Jutsus de viento de rango A durante mucho tiempo. Y ya he aprendido los buenos Jutsus de viento de rango B. Entonces, una vez que domine esos Jutsus de viento de rango B, podré trabajar para diversificar mi conjunto de habilidades. El problema es que hay demasiadas cosas que quiero aprender. En este momento, lo más importante es dominar los Jutsus Erbullet Jutsu y Bakun Bullet. Necesito poder realizarlos sin ningún signo con las manos. También necesito aprender a disparar múltiples balas de vacío. Pero, por lo que dijo Irusen, necesitaré bastante tiempo antes de poder hacerlo. Dijo que me resultaría natural después de realizar una gran cantidad de Jutsus de bala de vacío. Pero no dijo cuántas veces necesitaría practicarlo. Tomaré una decisión al respecto después de aprender a usarlo sin ningún signo con las manos. A continuación, tendré que aprender los Jutsus de viento de rango B y realizarlos también sin señales con las manos. Los siguientes dos aspectos importantes son aprender el elemento rayo y aprender Fuinjutsu. No estoy seguro de qué tan fácil o difícil será el elemento relámpago. Especialmente porque tengo que mantenerlo en secreto. En cuanto al Fuinjutsu, debería ser fácil. Puedo enviar spam con clones de sombras para aprender Fuinjutsu. Pero no podré practicarlo junto con el entrenamiento de Ninjutsu. El mejor momento para aprender Fuinjutsu será cuando esté aprendiendo a manipular el rayo. Pero tendrá que parar cuando empiece a aprender Jutsus Lignin. MMMM, tomaré la decisión cuando llegue el momento. Después de Lignin y Fuinjutsu, probaré esas ideas que tengo para Winjutsus. Pero temo que algunas de esas aplicaciones del chakra del viento puedan dañarme si no lo controlo perfectamente. Entonces tendré que aprender palma mística antes. Mi control de chakra es muy bueno, por lo que aprender mystical palm no debería ser un problema. En este momento, las habilidades con las que estoy contento son el estilo Senjuta y Jutsu y la técnica Samurai Sabré. Mi Taijutsu y mi habilidad con la espada son excelentes. Especialmente cuando se combina con Jutsus de viento de largo alcance. Me gustaría elevar mi Senjuta y Jutsu a la forma de luchar de Tsunade. Pero no será fácil. Lo había estado intentando mientras entrenaba con Rengiro sin ningún atisbo de éxito. Además, antes de intentar aprender más Ninjutsus, tengo que ordenar mis Jutsus actuales. He aprendido bastantes Jutsus. Pero no uso algunos de ellos. Primero, tengo que decidir qué Jutsus quiero seguir usando. Entonces tendré que perfeccionarlos. Eso deja solo Genjutsu, no me he centrado mucho en Genjutsu. Mi atención se ha centrado más en Ninjutsu, Taijutsu y Kenjutsu. Supongo que debería aprender que Genjutsu había creado Tobirama para luchar contra los Uchiha. Pero por lo demás, probablemente sea mejor ni siquiera intentarlo. Después de todo, no importa cuán hábil pueda llegar a ser, es imposible igualar al Sharingan en Genjutsu. También podría concentrarme en contrarrestar Genjutsu. También me gustaría aprender Huinjutsu, pero supongo que eso seguirá después del Fuinjutsu. Entonces eso puede esperar. Supongo que eso es todo por ahora. La única idea que queda es... Fuinjutsu extendió su antebrazo derecho hacia adelante. Apretó la palma de su mano. Chakra apareció en su palma. Giró a gran velocidad y comenzó a tomar la forma de una esfera. Al principio era ligeramente inestable, pero pronto mantuvo una forma esférica adecuada. Fuinjutsu pensó. No he practicado Rasengan en absoluto durante más de un año. Apenas podía formarlo antes de graduarme. Ahora necesito dominar este Jutsu correctamente. Desde que me gradué, mis reservas y control de Chakra han mejorado en muchos aspectos. Así que dominar Rasengan no debería ser agotador ahora. Necesito poder usarlo en situaciones de combate. Regresó a su cama y comenzó a escribir todos los Jutsus que había aprendido hasta ahora. Jutsu de parpaleo corporal. Jutsu de explosión de clon de sombra. Jutsu de levitación del viento. Jutsu de control de proyectiles. Jutsu de recuperación del viento. Jutsu de oleada de vendaval. Jutsu de explosión de viento. Jutsu de propulsión de vientos. Jutsu de escudo giratorio de viento. Jutsu de lobo vendaval de viento. Jutsu del dragón de viento. Jutsu de cuerpo instantáneo de viento. Jutsu de espada de viento. Jutsu de torpedo de viento. Jutsu de movimiento militar terrestre. Jutsu del campamento de liberación de la tierra. Jutsu de cuerpo instantáneo de la tierra. Jutsu de sujeción de la tierra. Ilusión demoníaca. Jutsu de visualización del infierno. Fujín vio la lista y solo pensó. ¿Cuándo carajo aprendí 37 Jutsus? Suspiró y exclamó. Con razón sentí la necesidad de ordenar mis Jutsus. Suspiro, esto es mucho trabajo. N barra A. ¿Realmente lo es? Ja ja ja. Jutsu comenzó a analizar todos sus Jutsus y su utilidad. Después de lo que pareció una época, Fujín finalmente terminó. Concluyó sus pensamientos. Entre 36 Jutsus, solo 3 Jutsus son completamente inútiles para mí. Jutsu de clonación, Jutsu de torpedo de viento y Jutsu de sujeción de tierra. Los clones de viento son una opción mucho mejor en comparación con los Jutsu de clonación. En cuanto al Jutsu intorpedo, el Jutsu vacuum bullet hace un trabajo mucho mejor. En cuanto al Jutsu earth holding, es demasiado lento para ser útil para algo. También hay algunos despidos. Los Jutsus avance, gran avance y avance infinito son solo formas avanzadas entre sí. De hecho, aspectos de ambos Jutsus están cubiertos en el Jutsu infinite breakthrough. Entonces, una vez que domine el avance infinito, podré aumentar su poder sobrealimentándolo o disminuir su poder a gran avance o incluso avance simplemente controlando mi chakra. Es lo mismo con los Jutsus de escudo de roca y muro de tierra, y con los Jutsus de movimiento militar de la tierra y cuerpo instantáneo de la tierra. Luego, hay algunos Jutsus muy básicos. Gale, recuperación de viento, control de proyectiles, Jutsu de levitación de viento, Jutsu de viento propulsor y Jutsu de nube de polvo. Aunque estos Jutsus parecen buenos, no funcionan en una batalla de ritmo rápido. Pero ya los domino. Y tengo una idea genial para ellos. Así que los dejaré a un lado por ahora. Los siguientes son los Jutsus de utilidad. Estos pueden proporcionar algunos usos. Gale Jutsu se puede utilizar para tapar huellas y olores. El Jutsu Air Release Camp se puede utilizar para hacer un escondite. El Jutsu Mud Moab se puede utilizar para colocar trampas. Estos Jutsus son útiles, pero no necesito dominarlos ya que no los usaré en la batalla. Ahora, la parte importante. Eso es combate. Dividiré los Jutsus en cuatro partes. Ataque, defensa, movimiento y apoyo. Para la defensa, tengo el Jutsu Muro de la tierra y el Jutsu Escudo Giratorio del Viento. Ambos son buenos y dominados. Y tengo algunas ideas para mejorar el Jutsu Spinning Shield of Wind. Y siempre tengo la opción de escapar bajo tierra. Esto debería ser suficiente. Para el movimiento, tengo Jutsu de sustitución, Jutsu de parpaleo corporal, Jutsu de cuerpo instantáneo de viento y Jutsu de cuerpo instantáneo de tierra. Los cuatro han sido dominados. Me pregunto si habría algún Jutsu de rayo que promueva la velocidad en la biblioteca. De todos modos, esto está bien por ahora. Las únicas formas que conozco de mejorar esto sustancialmente son aprendiendo el modo Lignin Chakra o Flying Thunder Gob. Para soporte, tengo Jutsu Shadow Clone y Wing Clone. Ambos son buenos. Especialmente cuando se combina con el Jutsu Shadow Clone Explosion. También quiero transformar el Jutsu Wind Dragon y el Jutsu Gale Wind Wolf en apoyo. De lo contrario, no son muy eficaces. Por último, ofensa. Supongo que puedo dividir aún más la ofensiva en corto, medio y largo alcance. Para ataques a corta distancia y... Bueno, eso es una sorpresa. Solo tengo Rasengan. Tiene sentido, supongo. Mi espada es suficiente. Y mi Taijutsu también es bueno. Supongo que puedo mejorar esto aún más aprendiendo Rasengan Elemental y tal vez un Jutsu como Chidori. Para ofensiva de rango medio, tengo el Jutsu Wind Explosion, el Jutsu Wind Sword, el Jutsu Infinite Breakthrough, el Jutsu Air Bullet, el Jutsu Vacuum Bullet y el Jutsu Vacuum Spare. HMMI debería dejar de usar Wind Explosion y Air Bullet tan pronto como pueda. Y en su lugar, use Vacuum Spare y Vacuum Bullet. Solo con suficiente práctica podré llegar a un nivel en el que los Jutsus de vacío se sientan tan naturales como esos Jutsus. Supongo que Genjutsu también estaría bajo la ofensiva de rango medio. Necesito intentar usar estos dos Jutsus durante las misiones contra Chunin's enemigos y ver qué tan efectivos son. Aunque, a la larga, no serán muy eficaces. Por último, ofensiva de largo alcance. Todos mis Jutsus de apoyo se duplican como ofensiva de largo alcance. Los Jutsus Infinite Breakthrough y Vacuum Bullet también se duplican como Jutsus de largo alcance. Especialmente Vacuum Bullet, que tiene un poder de penetración temible. Muy bien, esto es todo. Eso cubre todos mis Jutsus. Puedo formar un sistema de batalla. Estilos en Juta y Jutsu y manejo de la espada a corta distancia. Bala de vacío, espada de viento, esfera de vacío y avance infinito para ataques de medio y largo alcance. Muro de tierra y escudo giratorio de viento para defensa. Clones de viento y sombra como apoyo. Parpaleo del cuerpo y sustitución para esquivar. Jutsus instantáneos de viento barra tierra para escapar. Y mi campo de chakra para detectar o explorar enemigos. Los únicos aspectos que faltan son la curación y tal vez el sellado. Una vez que aprenda el Jutsu de palma mística y un buen sello, debería ser un ninja completo que cubra todos los aspectos. Una vez hecho esto, elegiré un aspecto y me concentraré en él hasta llegar a estar entre los ninjas de primer nivel en ese aspecto. El rostro de Fujin se volvió muy decidido. La determinación de volverse fuerte se podía ver en sus ojos. Fujin una vez más miró los Jutsus que había escrito y suspiró, pensar que simplemente analizar mis habilidades actuales se volverá tan complicado. Eso también cuando me he centrado en un solo elemento. ¿Qué desastre será esto si domino algunos elementos más y aprendo más Jutsus? Fujin echó un último vistazo al libro. De repente, Chakra apareció en sus manos y cubrió el libro. El libro fue hecho trizas en pedazos diminutos. Fujin usó el Jutsu Inlevitation para mantener las piezas pequeñas a flote. Los recogió y quemó todo, sin dejar rastro alguno. Con los Jutsus analizados, Fujin comenzó a pensar en las palabras de Renjiro. ¿Entonces los elementos se pueden fusionar para crear un Kekai Genkai, eh? Si bien lo había pensado, realmente no pensé que fuera posible. Pero, ¿debería intentar crear uno? Fujin comenzó a pensar. Después de un rato, concluyó. Un Kekai Genkai Elemental es muy útil para distinguirlo de otros ninjas normales. Si pudiera dominar un Kekai Genkai Elemental en este mismo momento, seré lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a los Hounins veteranos por mi cuenta. Puede que no gane, pero luchar en igualdad de condiciones y retirarme sería muy fácil. Pero, más allá de esto, un Kekai Genkai Elemental no es de mucha ayuda. Como máximo, puedo esperar alcanzar el nivel Elite Hounin. Pero considerando que pasarán algunos años hasta que domine dos elementos, ya debería estar cerca de ese nivel. Entonces un Kekai Genkai Elemental no sería tan útil. Otra pregunta es que si decido crear uno, ¿cuál Kekai Genkai debo crear? Mis dos elementos principales son el viento y los relámpados. Eso le da Swift Release. Mi tercer elemento es el fuego. No estoy seguro de que hacen fuego y rayo juntos. El fuego y el viento juntos deberían dar Scorch Release. Scorch Release es relativamente bueno. El único usuario conocido estaba en el rango S, por lo que conseguirlo podría ser una buena ayuda para alcanzar ese nivel. En cuanto a Swift Release, su línea de sangre fue eliminada durante el período de guerra. Aunque aparecen algunos usuarios de Swift Release, ninguno ha sido famoso. Y apenas hay información en la biblioteca. Dicho esto, Swift Release es un poco unidimensional. Lo único que hace es aumentar la velocidad. Y ya soy muy rápido. La pregunta principal será, ¿Swift Release amplifica mi velocidad máxima? ¿O simplemente me ayudaría a alcanzar una velocidad predeterminada y sería inútil si ya supero esa velocidad? Si es lo último, será un desperdicio. Pero si es lo primero, puede ser increíblemente bueno. Si en el futuro consigo la técnica del modo chakra rayo del raicaje y la combino con liberación rápida y mi propia velocidad y todas se acumulan, fácilmente seré el ninja más rápido de todos los tiempos. Y no hay necesidad de siquiera pensar en cuando mi lado me haría esa velocidad. Especialmente si agrego el dios del trueno volador a la mezcla. De repente, Fujín dejó de pensar. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Fujín cuando se dio cuenta. Estoy soñando innecesariamente. No sé si lograría aprender siquiera una de esas tres habilidades y mucho menos las tres. Sin mencionar que no tengo experiencia alguna en elementos de fuego o rayo. No he aprendido ni un solo jutsu de esos dos elementos. Y Regiro dijo que ni siquiera mi naturaleza de viento ha alcanzado ese nivel. Así que no tiene sentido pensar o soñar con esto ahora mismo. Después de concluir sus pensamientos, Fujín decidió. Descansaré por hoy. Mañana por la mañana comienza mi entrenamiento en solitario. N barra A. Capítulo de más de 2,4K. Palabras después de mucho tiempo. Como era solo un análisis de sus capacidades, no quería extenderlo a varios capítulos. Con la disolución del equipo Regiro, se quitaron los guantes de seda. Fujín ya no tendrá la protección de un elite Hounin. Los próximos arcos serán una combinación de entrenamiento y misiones consecutivas, aunque primero se realizará bastante entrenamiento. También abordaré uno de los defectos que tuvo Fujín en la parte inicial de la historia en estos arcos. Los combates en las misiones serán más intensos. Aunque la escala será ligeramente menor ya que es posible que los Hounin's elite o veteranos no participen, será más intenso para Fujín. Fujín se despertó a las 4,30 a.m. Después de refrescarse, aumentó el poder de su sello de entrenamiento al 60% y se fue al campo de entrenamiento que había reservado. Comenzó el entrenamiento físico al que Regiro solía someterlos. Entrenó duro hasta las 9 de la mañana. Después de un breve descanso para descansar y comer, comenzó a practicar el Herbujet Jutsu. Su objetivo era reducir a cero las señales manuales requeridas. Entrenó durante un par de horas, antes de tomar un descanso para almorzar. Entrenó un par de horas más después del almuerzo, hasta que su chakra comenzó a disminuir. Suspiró, qué estúpido, no consideré el hecho de que me quedaría sin chakra. Especialmente mientras practica jutsus de rango B. De todos modos, qué hacer, podría aumentar mi resistencia consumiendo pastillas de soldado. Pero no será saludable a largo plazo. Supongo que debería dedicar tiempo a otras actividades. Cuando esté a punto de quedarme sin chakra, debería ir a la biblioteca y leer los pergaminos de Fujín Jutsu. Aunque Ichiraku es lo primero. Y una vez que mi chakra se haya regenerado, puedo hacer algo menos intensivo en chakra. Entonces supongo que Taijutsu o Kenjutsu. Muy bien, hagamos eso. Practicaré lucha con espadas con un clon de sombra. Fujín se fue a Ichiraku. Se llenó el estómago con unos cuantos tazones de ramen y se dirigió a la biblioteca. Pensó. Completé los pergaminos de Fuinjutsu de las secciones de ID durante los días de la academia. Veamos qué tiene el pergamino de la sección C. Entró en la sección C de la biblioteca. Buscó un poco y encontró el pergamino que buscaba. Agarró el pergamino, fue a un escritorio y se sentó. El título del pergamino era. Guía intermedia de Fuinjutsu. Lo abrió y comenzó a leerlo. Leyó el pergamino completo de una sola vez y resumió. Entonces Finger Carvin Seale está en el nivel intermedio. Y también lo es la barrera de los cinco sellos, considerando que esta barrera detuvo a un Hinchuriki, un ninja médico superado solo por Tsunade, un ninja de rango S y un ex ninja de rango S, pensé que sería mucho más alto en rango, aún así, lo es. Muy complicado. Aprenderlo será difícil. Binting Clock también está aquí. Era lo que se usaba para sellar el Edo Tensei. Pero la etiqueta del sello no está aquí. La tela para encuadernar sin esa etiqueta de sellado es un poco inútil. Y, por último, hay detalles sobre cómo crear etiquetas de explosión. Suspiro, no hay mucho en este pergamino. Fue decepcionante. Espero que el pergamino de la sección B tenga mejores y más Fuinjutsu. Cerró el pergamino, lo dejó donde estaba y fue a la sección B. El número de pergaminos en la sección B era muy bajo. Pero, cuando encontró lo que buscaba, se sorprendió. Fujín pensó. ¿Qué diablos? La cesárea apenas tenía nada relacionado con Fuinjutsu. ¿Y esta sección tiene seis pergaminos? Comenzó a leer los nombres de cada pergamino. Fueron titulados, Teoría avanzada del Fuinjutsu. Sellos del campo de batalla. Fujín agarró el pergamino de la teoría avanzada de Fuinjutsu y comenzó a leer. Este pergamino tenía muchas teorías de nivel avanzado sobre Fuinjutsu. Introdujo algunos caracteres especiales más que eran necesarios para hacer más sellos. Y describía la información sobre otros pergaminos. Después de leer, Fujín analizó. Tantas teorías adicionales. Pero muchos de ellos aún no se han implementado con éxito. De todos modos, los pergaminos de sellos varios aparentemente tienen muchos sellos para hacer la vida diaria más fácil. Se hicieron en beneficio de la gente común y para promover un comercio y un transporte más seguros. Parece que fue un proyecto realizado por Uzushio Gakure. Pero quedó incompleto debido a su destrucción. El pergamino Batlefield Seals tiene sellos que se pueden usar en el campo de batalla. Aunque no son útiles en una batalla real, pueden usarse para otros propósitos. Y por último, el pergamino de la etiqueta de sellado. Esto es lo que más espero. Además, el pergamino también dice que si logro aprender todos los sellos en estos cinco pergaminos, seré considerado un maestro de sellos. Devolvió el pergamino, agarró el pergamino de la etiqueta de sellado y comenzó a leerlo. Su entusiasmo bajó un poco. Analizó. Aquí solo hay tres sellos. La etiqueta de sellado, que puede usarse para sellar Edotensei. También se puede utilizar para detener citaciones y tiene bastantes aplicaciones. Luego está el sello de su presión de chakra que usó Regiro. Y por último, la etiqueta barrera. Se puede utilizar para formar barreras. Aunque necesita mantenimiento. Entonces no puedo usar esto a irme. De todos modos, aunque no muchos, son buenos. Un poco deseaba que el sello de los cuatro símbolos o el sello de los cinco elementos estuviera aquí. Pero parece que estarán en la sección A o al menos eso espero. Pero sería una mierda si no estuviera disponible en la biblioteca. Cambió el pergamino por los sellos de Battlefield y comenzó a leer. Este pergamino tenía muchos sellos. Después de leerlos todos, Fujin analizó. ¡Guau! No pensé que esto sería tan útil. Hay sellos para todo tipo de aplicaciones en el campo de batalla. La sorpresa de Fujin no fue injustificada. El pergamino tenía sellos para aislar el sonido. Incluso tenía sellos para absorber la luz y hacer que un lugar u objeto fuera muy difícil de ver. Además, había sellos para evitar ser visto por el Yakugan o el Sharingan o incluso por los sensores. Fujin supuso que estos eran los sellos utilizados por los escuadrones Kiri que eliminaron dentro de la Tierra del Fuego. Había muchos más sellos útiles en el pergamino. Fujin quedó muy impresionado. Pensó. No es de extrañar que Uzushio Gakure fuera eliminado. Estos sellos son muy potentes. Si todo un ejército conociera estos sellos, enfrentarlos se convertiría en una pesadilla. Especialmente en medio de la batalla. Finalmente, comenzó a leer los pergaminos varios. Mientras leía, los ojos de Fujin se iluminaron. Los sellos que estaban en la sala de meditación de la torre central del Bosque de la Muerte en estos pergaminos. Incluso los sellos de su sello de entrenamiento estaban en estos pergaminos. Después de leer los tres pergaminos, concluyó. Estos sellos también son buenos. Si las cinco grandes aldeas hubieran cooperado y se hubieran centrado en esto, entonces este mundo podría haber sido un lugar mucho mejor. Estos sellos son muy buenos para desarrollar este mundo rápidamente. De todos modos los sellos más útiles para mí serían los que se usan en esa sala de meditación. Además, también existen sellos de almacenamiento que pueden almacenar seres vivos de forma segura. Estos también podrían resultar útiles. Después de leer todos los pergaminos, Fujin los guardó y se sentó en la biblioteca. Analizó. Hay muchísimo que aprender en Fuinjutsu. En realidad, gran parte del material de la sección B debería haberse colocado en la sección C. Pero supongo que Villaje quería restringir su acceso a élite Chunin si superiores. Necesitaré mucho tiempo para dominarlos. Afortunadamente tengo mucho tiempo. Además, debería revisar todos los pergaminos en la sección B. Sería bueno si encontrara algún buen Jutsus. Más importante aún, quiero ver si hay algún Jutsu de barrera. Pero supongo que pueden esperar. Déjame completar mis planes actuales. Salió de la biblioteca y regresó al campo de entrenamiento. Hizo una señal con la mano y creó un clon de sombra. El clon de Shadow apareció frente a él. Fujin invocó un par de espadas normales de su pergamino. No. Ambos agarraron una espada cada uno. Comenzaron a pelear sin intercambiar palabras. El foco principal del combate fue el manejo de la espada. Ninguno usó el flujo de chakra. Después de un par de horas, Fujin y su clon estaban uno frente al otro. Ambos respiraban con dificultad. El clon clavó la espada en el suelo y dijo. Mi chakra está agotado. Se disitó. Fujin recibió todos sus recuerdos y experiencias. Fujin pensó. Esto es bueno. Obtener experiencia de ambas partes me proporciona ambas perspectivas. Selló la espada y se fue a Yakiniku. Necesitaba mucha carne para seguir el ritmo de su rutina planificada. A partir del día siguiente, Fujin adoptó esta rutina. Por la mañana hacía entrenamiento físico. A esto le seguiría practicando e intentando dominar el Jutsu Erbudget. Una vez que se quedaba sin chakra, iba a la biblioteca y leía los sellos o meditaba. Y terminaría su entrenamiento con la práctica de Kenjutsu. En el séptimo día de esta rutina, cuando Fujin regresó a su casa, notó un sobrepegado a su puerta. Fujin pensó. Eso es nuevo. Lo arrancó y empezó a leer. Pensó. Oh, este es un aviso para llamarme a la oficina de la misión en la oficina del Okage. Mañana a las 8, 15 am. El Daimyo de agua caliente envió las recompensas. A la mañana siguiente, Fujin comenzó a entrenar una vez más. Terminó su entrenamiento matutino una hora antes y se dirigió al edificio Okage. Al llegar, vio a Oka y Mieko. Se acercó a ellos. Oka preguntó. Hola Fujin, ¿cómo has estado? Fujin respondió. Bueno. Volví a entrenar. ¿Qué hay de ustedes? Mieko miró a Fujin con malos ojos y dijo. ¿Ya has vuelto a entrenar? ¿Necesitas conseguir un pasatiempo, Fujin? Fujin sonrió y respondió. Entrenar es un pasatiempo. Mieko se burló de su respuesta. Fujin la miró y dijo mentalmente. A diferencia de ti, a mí me queda más de un año de vida. Oka dijo. Dejen de discutir. Entremos. El trío entró. Fujin estaba pensando. Naruto y Sasuke deberían tener 7 años cuando comience la academia. Así que supongo que la masacre de Uchiha ocurrirá en los próximos 12 meses. Mi transmigración no debería haber afectado la política en torno a este incidente. Lo único que se podría considerar es que Eiruzen le enseñe a Mieko. Pero no creo que tenga mucho impacto. Llegaron a la oficina del ocaje y tocaron la puerta. Ataque Takao abrió la puerta, los miró y dijo. ¿Los exterminadores de bandidos? Solo tres palabras molestaron instantáneamente al trío. Todos sus rostros se oscurecieron. Él dijo. Adelante. El trío entró a la oficina con rostros oscuros. Eiruzen dejó de hacer trámites y los miró. Se preguntó. ¿Por qué parece que han venido aquí para darme dinero en lugar de venir aquí para recibir dinero? Takao abrió un cajón y tomó tres paquetes. Le entregó uno a cada uno de ellos. Yiruzen dijo. Ustedes hicieron un gran trabajo en la tierra del agua caliente. El comandante conjunto de la misión, Tokuei, y su Daimyo elogiaron mucho su trabajo. Miró el paquete en sus manos y dijo. Estas son las recompensas que Daimyo ha enviado para ti. Fujín, el tuyo tiene 4,5 millones de ruyo. Mieko y oca, tus paquetes tienen 2,5 millones de ruyo cada uno. Fujín vio su paquete y pensó. Las misiones de Rango Adán un montón de dinero. Los ojos de Yiruzen no pasaron por alto que Fujín miraba su paquete. Pensó. Este mocoso es muy codicioso. Tengo que asegurarme de que no adquiera malos hábitos. Él preguntó. ¿Qué planean hacer ustedes tres con el dinero? Mieko respondió. Nada. Mi mamá lo tomará todo y lo guardará en el banco. Podré tener acceso a él cuando sea mayor. Oca dijo. Lo mismo ocurre. Aunque le pediré a mi papá que me consiga más herramientas para mejorar mi fuerza. Yiruzen miró a Fujín, ¿y tú, Fujín? Fujín pensó por un momento y dijo. Probablemente compraré una casa nueva, la que me asignó la academia es demasiado pequeña y un poco vieja. Yiruzen se sorprendió. Nunca pensó que Fujín consideraría una vivienda. La mayoría de los huérfanos vivirían en las casas asignadas durante mucho tiempo. Por lo general, solo se mudarían cuando se casaran. Oca y Mieko también se sorprendieron. Oca dijo. Eso es bueno. Buena suerte, Fujín. Mieko añadió. Sí, buena suerte, Fujín. Invítanos cuando esté listo. Yiruzen dijo. Bien. Takao, haz arreglos para que un contratista adecuado se reúna con Fujín. Buena suerte, Fujín. Fujín asintió y le dio las gracias. Salieron de la oficina. Takao siguió a Fujín. Dijo. Fujín, sígueme. Mieko y Oca se despidieron y partieron hacia sus respectivos hogares. Fujín siguió a Takao. Condujo a Fujín a una tienda enorme. Estaba bastante cerca del edificio Okage. Fujín observó la tienda. Muchos trabajadores estaban trabajando aquí. Y todo parecía ocupado. Entró y dijo. Viejo Eiji. Un anciano miró hacia la entrada. Tenía alrededor de 60 años. Todo su cabello era blanco, pero su espalda aún estaba erguida. Al ver a Takao, caminó hacia él. Takao comenzó a caminar hacia él. Fujín lo siguió. Eiji dijo. Takao. ¿A qué debo el placer? ¿El señor Okage requiere mis servicios? Takao negó con la cabeza. Dijo. Este joven está planeando comprar una casa. Loro Kage ve muchas promesas en él. Así que me pidió que te recomendara a este joven. Eiji miró bien a Fujín. De repente se dio cuenta y dijo. Fujín Kun. Recuerdo haberte visto en los exámenes Chunin. No es de extrañar que el oro Kage valore tu talento. Fujín pensó. Vaya, no pensé que me reconocerían. ¿Eso me convierte en una celebridad menor? Ja ja. El anciano continuó. De hecho, perdí algo de dinero en las apuestas. Pero ver a jóvenes prometedores como tú valió la pena. Ja 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 ja. Empezó a reír a carcajadas. Fujín lo miró con expresión inexpresiva. Takao miró a Fujín y dijo. Fujín, el viejo Eiji es uno de los mejores arquitectos de Konoha. Ha construido muchas casas y normalmente también tiene algunas a la venta. Él te dará las mejores ofertas. Así que elige la casa que quieras. ¿Cómo? Fujín asintió. Takao se fue. Eiji miró su espalda mientras se iba. Aunque Takao pronunció solo unas pocas frases sencillas, que cualquier extraño podría pensar que eran casuales, había muchos mensajes ocultos en ellas. Incluso Fujín no notó ninguno. Cuando dijo que Okage encontraba a Fujín prometedor, significaba que Fujín era alguien con un futuro brillante. Eiji no debería intentar actuar de manera solapada con él ni aprovecharse de su corta era. Cuando Takao le dijo a Fujín que Eiji le daría las mejores ofertas, en realidad fue un mensaje para Eiji de que le diera a Fujín el mejor trato que pudiera y solo obtuviera ganancias mínimas. Eiji obviamente se dio cuenta de ellos. Esta no era la primera vez que interactuaba con Takao. Si bien quedó impresionado con el dominio de Fujín en los exámenes Chunin, quedó más impresionado con el hecho de que hizo que Takao hablara por él. Normalmente, Eiji le daba la tarea de mostrar casas a uno de sus empleados. Pero como Takao trajo a Fujín, decidió atenderlo. Miró a Fujín y preguntó con una sonrisa en su rostro. «Entonces, Fujín Kun, ¿has decidido qué tipo de casa quieres?» Fujín pensó por un momento y respondió. «No he decidido mucho. Los únicos requisitos que tengo son que sea grande y espacioso». Eiji miró a Fujín por un segundo y pensó. «Eso es como no decir nada». Fujín lo miró y le preguntó. «¿Puedes mostrarme algunas casas primero?» Él dijo. «Claro». «¿Puedes decirme cuál es tu presupuesto?» Fujín respondió. «Eso dependerá de la casa». Eiji se quedó sin palabras ante la respuesta. Suspiró y pensó. «Será un día largo». No sabía cuánta razón tenía. Él asintió y dijo. «Está bien. Sígueme». Comenzó a caminar afuera. Toda la zona privilegiada de Konoha ya estaba vendida y ocupada. Así que ningún lugar cerca de los edificios del locaje estaba en venta. Se alejaron unas cuantas cuadras. Después de caminar un poco, llegaron a un lugar donde recién se habían construido cinco casas. Eiji dijo. «En esta área, acabo de construir estas cinco casas. Comprueba si te gusta alguna de ellas». Fujín observó las casas. Desde fuera todo parecía genial. Todos fueron construidos en un área de alrededor de 1200 pies cuadrados. Y todas las casas tenían en la planta baja un amplio salón junto con una cocina y un baño. En el piso superior había varios dormitorios principales. Fujín pensó. «No está mal. Las casas son buenas. Bueno, al menos mucho mejor que el actual. Pero ninguno de ellos tiene sótano. Podría intentar construir un sótano usando el Jutsukam, pero no estoy seguro de que no dañe los cimientos de la casa. Además, las casas están un poco cerca unas de otras. Aunque están separadas por una valla, me gustaría que las casas estuvieran más separadas». Eiji se quedó afuera y observó a Fujín. Siguió parpadeando de una casa a otra. Él se rió entre dientes, niños. Muy entusiasmado con todo. Aunque éste no estaría en su presupuesto. A menos, por supuesto, que el orocaje esté pagando por ello. Después de unos minutos, Fujín salió de la casa. Parecía estar pensando. Eiji preguntó. «¿Te gustaron las casas Fujín-kun?» Fujín lo miró sonriendo. Él respondió. «Sí, están bien construidas. Pero, ¿tienen casas que no estén cerca de otras casas? Además, sería genial si tuvieran sótanos». Eiji no esperaba esa respuesta. Pensó. «Estas son algunas de mis mejores casas». Pero no parece impresionado en absoluto. Él dijo. «¿Por qué quieres que tu casa no esté cerca de otras casas?» Fujín inclinó la cabeza y dijo. «Dije que quería que fueran espaciosos, ¿verdad?» Eiji se sorprendió nuevamente. Pensó. «¿Qué planeas hacer con tanto espacio?» Él dijo. «Estas son mis casas con grandes espacios vacíos alrededor. Tengo algunas con un espacio aún mayor. Pero no tienen sótanos. En cuanto a las que tienen sótanos, no tienen un gran espacio alrededor. A ellos». Fujín pensó y dijo. «¿Puedes mostrármelos?» Eiji asintió y dijo. «Claro, sígueme». Comenzaron a caminar hacia la siguiente casa. Mientras caminaba, Fujín preguntó. «¿Cuánto costaron esas casas para el señor Eiji?» Eiji respondió. «Puedo venderte una de esas casas por 2,2 millones de Ryo». Pensó. «Pueden vender más de 3 millones de Ryo». «Pero gracias a las palabras de Takao, puedo venderlos por un precio justo por encima de mis ganancias». Fujín estaba sorprendido. Pensó. «¿Entonces un cristal elemental vale más que una casa?» Rengiro no estaba bromeando acerca de su rareza. Eiji llevó a Fujín a ver muchas casas. La que más le gustó a Fujín fue una casa de dos pisos construida en un área de 1,500 pies cuadrados. El terreno alrededor de la casa estaba desocupado. Pero no tenía sótano. Y las carreteras alrededor de las casas estaban bastante transitadas. Como la casa estaba en una buena zona, también era muy cara. Después de ver todas las casas, Fujín preguntó. «¿También construyen casas nuevas?» Eiji estaba cansado de llevar a Fujín de gira. Él respondió. «Sí, lo hago». Fujín preguntó. «¿Entonces, puedes hacerme una casa nueva con un nuevo diseño?» Los ojos de Eiji temblaron, después de horas de gira, ¿quiere que construya una nueva casa?» Dijo. «Construir una casa nueva lleva tiempo. Y primero tendrás que comprar el terreno». Fujín lo miró confundido y le preguntó. «¿No tienes contactos con ningún vendedor de terrenos?» «¿Cómo construiste todas estas casas?» Eiji no respondió. No quería discutir contra Fujín. Simplemente se sintió como si se golpeara la cabeza contra una pared. Suspiró y dijo. «Sí. Pero comprar un terreno de repente es muy caro. Especialmente si lo quieres en una buena zona. Solo el terreno en las afueras del pueblo estaría disponible a bajo precio». Fujín pensó un poco y dijo. «Estar en las afueras de la aldea no importa. Será mejor si está más cerca de los campos de entrenamiento». Eiji dijo. «Está bien. Me pondré en contacto con un amigo mío. Nos vemos en la tienda después de un par de horas». Fujín asintió. Él dijo. «Gracias por tomarse el tiempo de mostrarme las casas». La insatisfacción de Eiji con Fujín disminuyó. Observó a Fujín mientras se marchaba y suspiró. «Es huérfano. No es de extrañar que estuviera hablando de manera tan formal y sin mucha emoción. Supongo que todavía es un niño inocente. Pero, ¿por qué son tan estrictas sus exigencias para una casa?» Suspiró y fue a contactar a su viejo amigo quien usualmente le vendía el terreno. Fujín almorzó y fue a la tienda de Eiji por la tarde. Al entrar a la tienda, vio a otro anciano al lado de Eiji. Cuando llegó Fujín, le mostraron un mapa de Konoha que mostraba las parcelas que tenía en venta. Había cinco que eran adecuados para Fujín. Sin embargo, tres de ellos estaban cerca de las zonas residenciales de los clanes Uchiha, Yuga y Aburame. Fujín no los consideró. Sin embargo, una de las tramas le llamó la atención. Era una parcela de 2.500 metros cuadrados, alrededor de 26.000 pies cuadrados. Estaba a unos 100 metros de la zona residencial civil. Ningún clan estaba cerca de este lugar. Y el campo de entrenamiento 23 estaba muy cerca de aquí. Fujín visitó la parcela junto con los dos ancianos y decidió comprarla. Eiji se sorprendió de nuevo. Hoy no fue un buen día para su corazón. Él preguntó. ¿Quiere comprar todo el terreno y no solo una pequeña parte para construir su casa? Su amigo lo miró con el ceño fruncido. Estaba parando su negocio. Fujín dijo. «Oh, también podemos comprar una pequeña parte. ¿Cuál es el costo? El amigo de Eiji respondió. Esa zona está muy lejos del centro de la aldea. Así que los precios son baratos. Puedo vender un terreno de 1.000 pies cuadrados por 100.000 yo. Pero, si compras el terreno completo, puedo venderlo. Dártelo por 2 millones de yo». Fujín pensó. «No está mal, es mucho mejor. Aunque sigue siendo bastante caro. De todos modos, no tengo grandes gastos previstos». Miró a Eiji y preguntó. «¿Cuánto costará construir una casa?» Eiji respondió. «Depende de qué tan grande sea la casa que quieras. Construir una casa como las que te mostré primero costará alrededor de 500.000 yo». Fujín respondió. «Genial». Miró a su amigo y dijo. «Entonces compraré todo el terreno. ¿Puedes conseguir algo más barato, viejo?» Eiji y su amigo solo tenían un pensamiento. «¿Qué tan rico es este niño?» Fujín negoció un poco el precio. Al final, compró todo el terreno por 1,6 millones de yo. Hicieron todos los trámites para la transferencia del terreno. Luego, Fujín discutió el diseño de la casa con Eiji. Eiji mostró algunos de sus planes. Al final, Fujín se decidió por un diseño de gran apariencia, construido en un área de 4.000 pies cuadrados en el centro de la parcela, con tres plantas y dos sótanos. Comenzaron a discutir el precio y el tiempo necesario para construir la casa. Eiji había visto a Fujín negociar antes. Él dijo. «No se moleste en discutir el precio de la construcción conmigo. Le cotizaré el precio más bajo. Construir esta casa le costará 1,8 millones de rollo y tardará entre 7 y 8 meses en estar completamente construida». Fujín frunció el ceño. «¿Siete, ocho meses? ¿Tanto tiempo?» Eiji suspiró y respondió. «¿Crees que construir una casa es fácil, chico? Mis hombres primero tendrán que cavar un hoyo profundo para sentar los cimientos adecuados. La excavación en sí tomará de dos a tres meses. Y tu casa será muy es grande. Así que necesitaremos tiempo para hacerlo correctamente». Fujín pensó. «Eso es razonable». Él preguntó. «Tengo una pregunta, viejo. ¿Excavarás todo el terreno o tendrás que dejar algunos pilares como apoyo?» Eiji quedó sorprendido por esa pregunta. No esperaba oírlo de Fujín. Él respondió. «Excavaremos todo el terreno. Los pilares hechos del suelo no son muy resistentes». Fujín dijo. «Está bien, entonces puedo terminar la excavación rápidamente». Eiji preguntó. «¿Tienes afinidad por la manipulación de la naturaleza de la Tierra?» Fujín estaba sorprendido. Pensó. «No esperaba que un civil supiera sobre la manipulación de la naturaleza. Aunque tiene sentido. Debería haber otros ninjas que hicieran lo mismo». Eiji respondió. «Eso es genial. Muy bien, entonces. Una vez que hayas terminado de excavar, reduciré el costo de construcción dependiendo de cuánto trabajo se haya realizado». Fujín asintió y preguntó. «Otra pregunta. ¿Esta casa podrá resistir algún ataque?» Eiji respondió. «Sólo los más débiles. Si quieres, puedo invitar a un maestro de sellos a inscribir sellos en tu casa para hacerla más resistente. Pero incluso así, no podrá detener algo muy poderoso. Pero, nosotros están en Konoha. Tales ataques no ocurrirán contra nosotros de todos modos». Fujín lo miró pensando. «Sí, habrá dos ataques mortales contra nosotros dentro de una década. Seguramente la casa será destruida por Pine. Preferiría que sobreviviera la invasión del sonido y la arena». Fujín dijo. «Está bien. Entonces puedes invitar al maestro de focas». Eiji respondió. «Invitar a un maestro de focas aumentará los costos». Fujín preguntó. «¿Cuánto?» Eiji respondió. «Tendré que hablar con él. Puedes esperar un costo adicional de 500.000 a 1.000.000 de Ruyo». Los ojos de Fujín se abrieron como platos. Pensó. «Malditos millones de Ruyo por simplemente inscribir algunos sellos. Si el dinero pudiera usarse para fortalecerme, habría dejado de ir a misiones y habría trabajado como maestro de focas todo el tiempo». Eiji respondió. «Necesitaré una semana para probar este terreno y decidir un plan a seguir. Así que ven a mi tienda después de una semana. Una vez que haya marcado todo, podrás cavar el hoyo». Fujín asintió y se fue. Mientras se marchaba, pensó. «No pensé que arruinaría casi todas las recompensas de la casa. Podría haber ahorrado dinero en el maestro de focas. Pero nunca he trabajado profesionalmente como maestro de focas, aparte de vender pergaminos de almacenamiento. Y poner sellos en la casa una vez terminada no será tan efectivo como aplicarlos mientras se construye. Olvidémoslo, no me falta dinero. Entonces está bien. Aunque tendré que revisar los sellos más tarde. Dudo que un profesional intente algo gracioso, pero siempre es mejor estar atento. «Fuin Jutsu tiene muchas aplicaciones» Al día siguiente, Fujín volvió a su rutina de entrenamiento. Unos días más tarde, Fujín respiraba con dificultad. Sin embargo, había una gran sonrisa en su rostro. Los árboles frente a él estaban llenos de agujeros. Exclamó. «Finalmente. Puedo realizar Bakun Bullets sin usar señales con las manos». En 11 días de entrenamiento, Fujín había dominado el Jutsu Air Bullets. Las señales con las manos para el Jutsu Bakun Bullets eran las mismas que las del Jutsu Air Bullets. Pudo realizar los insignios con las manos un minuto después de dominar el Jutsu Air Bullets. Practicó el Jutsu Bakun Bullets hasta que se sintió cómodo y luego comenzó a practicar el Jutsu Infinite Breakthrout. El día señalado, se reunió con Eiji. Eiji había marcado toda su trama. Eiji le mostró las marcas y le dijo dónde y a qué profundidad cavar. Eiji y sus empleados despejaron el área y observaron con anticipación. Estaban esperando con ansias la exhibición de Fujín. En el pasado, habían visto algunas hazañas asombrosas. Desafortunadamente, se sentirían decepcionados. Estuvieron de pie durante un par de horas para ver a Fujín usar el Jutsu del campamento terrestre unos cientos de veces para cavar el agujero. De hecho, la mayoría se aburrió y se fue decepcionado. Fujín revisó su trabajo y salió del hoyo. Caminó hacia Eiji solo para ver una expresión de asombro en su rostro. Él preguntó, ¿qué pasa? Eiji suspiró y respondió, nada. Fujín dijo, por favor, comprueba si todo está bien. Eiji se quejó en su corazón. ¿Cómo puede haber errores cuando trabajas tan lento? Él dijo, está bien. Disminuirá el costo de construcción en 400.000 Ryo. También hablé con un Seal Master. Decidimos un costo de 600.000 Ryo. ¿Está bien? Fujín asintió y preguntó, ¿puedo mirar cuando escribe los sellos? Eiji dijo, claro. Después de todo, es tu casa. Enviaré un trabajador a tu casa para darte el mensaje. Fujín le agradeció y se fue a entrenar. La tarde siguiente, Fujín estaba practicando el Jutsu Infinite Breakthrough. Ya había aprendido a usarlo sin ningún signo con las manos. Su similitud con el Jutsu Gran Avance le permitió a Fujín dominarlo rápidamente. Ahora estaba practicando la supercarga de este Jutsu rápidamente. Sin embargo, de repente dejó de practicar y miró en una dirección. Pensó, ¿alguien entró al campo de entrenamiento? ¿Oms? La firma del chakra es muy baja. Entonces, ¿o es débil o bueno ocultando su nivel de chakra? La persona que Fujín sintió se movía hacia él. Fujín dejó de practicar y esperó a ver quién era. Al poco tiempo, apareció un joven de unos 20 años. Miró a Fujín y le preguntó, Oye, ¿tú eres Fujín, verdad? Fujín asintió y preguntó, Sí. ¿Quién eres? Él respondió, Soy Endotadao. Vine aquí para llamarte al centro de misión. Estás llamado allí. N-A, llamar a la oficina donde se asignaron misiones al equipo Rengiro como centro de misiones a partir de este momento. Fujín pensó, ¿Finalmente me están asignando una misión? ¿Es un mensajero o alguien que trabaja allí? Él respondió, Está bien, estaré allí. Tadao miró a Fujín. Parecía no tener intención de irse. Él dijo, ¿Puedes irte ahora? Te han llamado inmediatamente. Fujín suspiró y dijo, Está bien. Tadao esperaba que Fujín lo siguiera. Sin embargo, Fujín simplemente desapareció. Él se sorprendió. ¿Qué diablos? Simplemente parpadeé y desapareció. Inmediatamente miró a su alrededor pero no encontró a nadie. Sin embargo, vio la destrucción que Fujín había causado en ese campo de entrenamiento. Murmuró, Realmente se fue así. Shichiro no estaba mintiendo sobre su habilidad y fuerza. Se dio la vuelta y comenzó a correr de regreso al edificio Okage. Fujín se dirigió hacia el edificio Okage. Entró al edificio y caminó hacia el centro misionero. Al entrar, vio a algunos Chunins que estaban trabajando allí. Además, había algunos ninjas más. Mirando a Fujín, Uno de los oficiales Chunin se levantó y lo llamó. Fujín lo reconoció. Él fue quien asignó la mayoría de las misiones de caza de bandidos al equipo Renjiro. Fujín caminó hacia él mientras notaba a otros dos ninjas parados frente a su escritorio. Shichiro dijo, Fujín Kun, Mucho tiempo sin verte. Fujín asintió. No había aceptado una misión desde esta sala desde la misión a la tierra del té. Shichiro preguntó, ¿Dónde está Tadao? Fujín respondió, ¿El mensajero? No estoy seguro. Vine aquí después de que él me lo pidió. Shichiro estaba estupefacto. Suspiró y dijo, Él no es el mensajero. Será tu compañero de equipo en la próxima misión. Fujín pensó, ¿En serio? Parecía débil. ¿Estaba ocultando su fuerza? Shichiro presentó a los dos ninjas a su lado. Él es Kimiyama Yasuo Kaiobake Kanai. Junto con el Dotadao, estarán en tu equipo. Tú serás el líder de este equipo para esta misión. Las cejas de Fujín se arquearon. Pensó. Ambos niveles de chakra también son débiles. No me digas si Shichiro tomó un documento y se lo entregó a Fujín. Fujín leyó el título y su rostro inmediatamente se oscureció. Shichiro dijo, Tu misión es eliminar este nuevo grupo de bandidos. Han estado creando muchos problemas. Fujín lo miró y le devolvió el documento. Él dijo, No lo quiero. Llámame cuando tengas alguna misión de rango B para mí. Yosuo Kai Kanai ardieron de vergüenza. Un niño con la mitad de su edad se negaba a realizar una misión que no podían realizar sin supervisión. Shichiro suspiró y dijo, Fujín, acabas de convertirte en un Chunin. Incluso si te asignan una misión de rango B, no serás seleccionado como líder del equipo. Ese papel lo asumirán los Chunins más experimentados. Tendrás que emprender misiones de rango C para desarrollar tus habilidades de liderazgo. Solo una vez que líderes una gran cantidad de misiones de rango C, podrás liderar misiones de rango B. Fujín observó a Shichiro. Sintió que no estaba mintiendo. Pero también sintió que lo que dijo era una completa tontería. La razón por la que le estaba dando esta misión era simplemente para poder reírse de la reacción de Fujín. Fujín estaba seguro de que también le daría misiones de eliminación a Oka y Mieko Bandit. Fujín estaba a punto de irse, pero Shichiro lo detuvo y comenzó a darle una serie de razones para emprender esta misión. Queriendo sacárselo de encima, Fujín finalmente aceptó. Sin embargo, dijo. Esta es la última vez que tomaré una misión de rango C. La próxima vez que me asigne una misión de eliminación de bandidos, falsificaré pruebas de que usted es su líder. Shichiro sonrió y le devolvió el documento. Tadao finalmente regresó al centro de misión. Estaba respirando pesadamente. Fujín miró a sus tres nuevos subordinados y preguntó. ¿Cuándo quieren partir para la misión? Yasuoka respondió. Estamos listos para partir en cualquier momento. Fujín dijo. Está bien. Nos vemos en Pillage Gate en un par de horas. Fujín se fue a almorzar. Tadao, Yasuoka y Kanai lo vieron irse. Tadao preguntó. ¿Nos estamos haciendo demasiado viejos? Kanai se negó. De ninguna manera. Ni siquiera estoy casada todavía. Yasuoka suspiró ante las payasadas de su compañero de equipo. Él dijo. Bueno, al menos él es fuerte. Aunque parece muy arrogante. No nos puso en sus ojos en absoluto. Shichiro se rió entre dientes y le dio unas palmaditas en la espalda. Él dijo. No se preocupen. Es muy razonable y equilibrado. Y es muy fuerte. Por lo que escuché, es incluso más fuerte que yo. Y tiene reputación de ser el exterminador de bandidos. Ustedes estarán bien. Tadao, Yasuoka y Kanai suspiraron. Sabían que Shichiro les había atendido una trampa. Los cuatro tenían 22 años. Estaban en el mismo año en la academia y eran buenos amigos. Desafortunadamente, los tres no tenían mucho talento. Nunca lograron ser ascendidos a Chunin y ya se habían rendido. Permanecieron juntos como equipo y solo tomaban misiones de rango C ocasionalmente por dinero y para mantenerse en piedra. Shichiro era un poco más talentoso que ellos. Logró ser ascendido al rango Chunin en la tercera gran guerra ninja. Pero se cansó de arriesgar su vida y aceptó un trabajo de oficina. Después de un par de horas, Fujin y los tres genin se reunieron. Fujin preguntó. ¿Habéis preparado las armas y las raciones necesarias para la misión? Los tres genin se sintieron torpemente mientras muchos miraban cuando Fujin hizo esta pregunta. Fujin preguntó. ¿Cuáles son tus especialidades? Tadao dijo. Soy bueno lanzando shurikens. Puedo dar en el blanco en todo momento. Yasuoca dijo. He dominado la manipulación de la naturaleza del agua. Si bien no hubo ningún cambio en la expresión de Fujin, se burló en su mente. ¿Dominado? ¿Por qué no presentas tu nombre como candidato para el quinto OKG? Kanei dijo. Puedo observar nuestro entorno con atención y captar pistas. Fujin asintió y dijo. Está bien, vámonos. Sin embargo, Tadao lo detuvo. Espera, Fujin. ¿Puedes contarnos sobre tus especialidades? Fujin se detuvo y se dio la vuelta. Él respondió. Conozco un poco la manipulación de la naturaleza del viento y la tierra y soy bueno con los clones. Después de responder, se dio la vuelta y comenzó a irse. El trío quedó un poco sorprendido. Esperaban que el preadolescente se jactara de su destreza. Pero no se lució en absoluto. Lo siguieron rápidamente. Fujin y su escuadrón avanzaron rápidamente por el bosque. Kanei tomó la posición al frente mientras Fujin estaba detrás. De vez en cuando, Fujin solía activar su campo de chakra y sentir su entorno. Fujin suspiró pensando. Esto es difícil sin Oka. Podría dividir este trabajo con él para reducir mi carga de trabajo. Y sus ojos podían notar las cosas que yo me perdí y viceversa. Después de un tiempo, Yasuoka preguntó. Fujin, te convertiste en Chunin en el último examen de Chunin, ¿verdad? Yasuoka volvió a preguntar. ¿Quiénes eran tu sensei y tus compañeros de equipo? Yasuoka y sus compañeros de equipo se aburrían mucho moviéndose sin hablar ni un poco. Y hablar entre ellos ignorando a Fujin habría sido de mala educación. Entonces Yasuoka comenzó a hablar con Fujin. Fujin no tenía mucho interés en interactuar con ellos. No hubo mucho beneficio al hacerlo. Pero, mientras seguían hablando, Fujin se dio cuenta de que esos tipos eran divertidos. Entonces sus conversaciones se volvieron más cordiales. En algún momento, Fujin preguntó. ¿Con qué frecuencia realizan este tipo de misiones? Tadao respondió. Depende de nuestros gastos. Por lo general, hacemos una o dos misiones por mes. Shichiro ha sido un Chunin a nuestro equipo para liderar la misión. Fujin preguntó. ¿Y siempre hacen misiones juntos? Kanei asintió, sí. Para las misiones de rango C, estamos juntos como un equipo. Pero, si alguien necesita algo de dinero extra, entonces realiza algunas misiones de rango D solo. Fujin pensó. No está mal. Supongo que es un buen método para ganar dinero. Bueno, al menos para atender las necesidades del día a día. Además, al ser el mismo equipo, deben estar muy familiarizados entre sí y tener un trabajo en equipo sólido. Desafortunadamente, son demasiado débiles. Si al menos fueran Chunins, su equipo podría haber sido un poco famoso. Continuaron avanzando hacia su objetivo. Mientras movía, Fujin consideró seriamente. ¿Debería crear un equipo así también? Tener compañeros de equipo con un buen vínculo. Tener compañero, trabajo en equipo y habilidades complementarias podría facilitar bastante las misiones. Pero, incluso si decido formar ese equipo, ¿a quién debo incluir? Los únicos que me vienen a la mente son Mieko y Oka. Quizás incluso podría preguntarles a Teru y Yori también. Aunque hace más de un año que no los veo. Dicho esto, tanto Mieko como Yori morirán pronto. Así que no tiene mucho sentido incluirlos. Además, tanto Oka como Teru son bastante testarudos. Y tampoco tienen el elemento fuego o las habilidades Genjutsu que Unuchi atrae a la mesa. Fujin pensó por un momento antes de finalmente darse por vencido, déjalo. Un equipo así funciona para estos muchachos porque todos son igualmente débiles y no tienen grandes ambiciones. Entre los fuertes nunca se formó ese tipo de equipos. El único equipo con una plantilla de rango S que me viene a la mente son los Sunnings. E incluso ellos se separaron. El viaje hasta la zona reportada duró 7 horas. Fujin suspiró internamente, si hubiera estado con mi equipo anterior, podríamos haber llegado aquí en 3 horas. Desafortunadamente, estos muchachos no solo fueron lentos, sino que también necesitaron dos descansos. Supongo que esperar el mismo nivel de condición física y capacidad que mi antiguo equipo era demasiado. Probablemente solo los escuadrones Ambu o Hounen tendrán una mayor eficiencia que nosotros. Fujin y los Genins estaban observando el área. Había señales claras de que se estaba produciendo una pelea en ese lugar. Yasuoka observó los alrededores y dijo. Aquí hay varios carros rotos. Parece que el ataque tuvo lugar aquí. Kanei resopló con disgusto, esos engreídos bandidos ni siquiera se molestaron en esconderse y en cubrir sus acciones. Fujin también se preguntó sobre eso. Eso es extraño. Ninguno de las docenas de campamentos de bandidos que despejamos tenía bandidos tan estúpidos. Es como si quisieran que los demás sepan que han creado problemas. Pero ¿por qué un grupo de bandidos atraería una atención no deseada? La rareza de la situación aumentó repentinamente el estado de alerta de Fujin al máximo. Kanei comenzó a observar las pistas. Dijo. Según las pistas, son, sin embargo, Fujin lo interrumpió. Dirección suroeste. A unos 1100 metros de aquí. Muévase rápida y silenciosamente. El trío quedó sorprendido. Nunca pensaron que Fujin también sería un sensor. Inmediatamente siguieron sus instrucciones sin quejas ni dudas. Avanzaron más de un kilómetro en la dirección que señalaba Fujin antes de poder ver el campamento. Kanei estaba muy sorprendida. Dijo suavemente. Primero dejaron todas las pistas en el camino. ¿Y tienen un campamento al aire libre? Seguro que está en el bosque, pero no hay ningún refugio para ellos cuando alguien los encuentra. Yasuoca y Tadao también estaban confundidos. El lugar tenía múltiples pequeñas cabañas hechas de bambú y hojas. Estaban repartidos a lo largo de 100 metros y probablemente podrían albergar a unos 60 bandidos. No había otra protección natural que los bosques. Sin embargo, la atención de Fujin estaba en otra cosa. Oh. Veo. Hay un ninja entre este grupo de bandidos. Y parece estar en el nivel Chunin. ¿Está él detrás de esta estupidez? ¿O está tramando algo? Los ojos de Fujin se movieron hacia sus subordinados temporales mientras pensaba. Tener subordinados es algo agradable. Les dejaré probar las aguas. Si es solo este tipo, entonces lo asesinaré. Si realmente está tramando algún plan, entonces serán buenos escudos de carne. Me quedaré atrás y observaré qué plan se está cocinando aquí. Suspiro, parecen buenos. Desafortunadamente, este mundo es demasiado peligroso. Si algo les pasara, entonces sería su culpa por ser tan débiles. Fujin fortaleció su determinación. Él dijo. Ustedes comiencen el asalto. Muévanse en silencio y eliminen a tantos como puedan antes de alertar a todo el campamento. Yo me quedaré atrás y observaré en caso de que haya algo sospechoso. Tarao, Yasuoca y Kaneia sintieron y se movieron. No sabían que había alguien más fuerte que ellos entre los bandidos. Fujin se quedó atrás y los observó. En la cabaña central del campamento, un hombre corpulento descansaba en una cómoda tumbona. Dos mujeres delgadas estaban a su alrededor, una masajeándole los hombros y otra los muslos. Ambos tenían miradas de miedo en sus rostros. El hombre sonrió como un pervertido mientras disfrutaba del tratamiento. Algunos otros bandidos en la habitación los miraban lascivamente. El hombre sentado en la silla era Irane Kai. Era un chunin impulsivo de Kumogakure. Debido a su exaltación, mató a un civil y por eso terminó en prisión. Afortunadamente para él, pudo salir de prisión debido a circunstancias especiales. Hace un mes en la oficina del Raikage, un anciano entró a la oficina del Raikage y colocó algunos documentos frente a él. Era un anciano en Kumogakure. Dijo. Estos son algunos informes que recibimos de la Tierra del Fuego. Mabui tomó los informes y comenzó a leer. El cuarto Raikage frunció el ceño. Pregunto. ¿Konoa está tramando algo? El anciano sacudió la cabeza y dijo. No, esto está relacionado con su comercio. En los últimos meses, su comercio ha experimentado un auge repentino. Si su comercio continúa aumentando a este ritmo, entonces ganarán mucho dinero. Que pueden utilizar para entrenar más ninjas. El ceño de A se hizo más profundo. Dijo. ¿Konoa controla las tierras más ricas y fértiles de este mundo? Si comienzan a crecer rápidamente, entonces su fuerza podrá superarnos una vez más. El anciano asintió y dijo. Sí. Y si eso sucede, entonces habrá que comenzar la guerra nuevamente para evitar que Konoha se vuelva demasiado fuerte. Aunque Minato murió y Orochimaru los traicionó, su fuerza aún es bastante fuerte. Algunos de sus más jóvenes los ninjas están ganando fama rápidamente. Necesitamos asegurarnos de que el crecimiento de Konoha al menos se desacelere para no tener que ir a otra guerra. Los atléticos inmediatamente se enojaron. Dijo. Hace apenas unos años pudimos obligarlos a entregar un elite hounin. ¿Y ahora se están convirtiendo en una amenaza nuevamente? Sin embargo, el anciano lo calmó, le aconsejaría que no vuelva a hacer un movimiento tan imprudente, señor cuarto. Konoha ascendió a muchos chunins a hounins en este periodo. Más importante aún, nuestros espías han informado que iba a estar recuperando su fuerza. Rápidamente también ese Fencesiter está gastando una gran cantidad de dinero en criar nuevos ninjas. Si Konoha decide tomar represalias en lugar de estar desesperada por la paz, entonces podríamos meternos en un aprieto. Hase calmó un poco. Él preguntó. ¿Qué sugieres entonces? El anciano dijo. Según mis fuentes, el comercio de Konoha repentinamente se disparó cuando sus bandidos fueron asesinados a un ritmo rápido. Así que deberíamos aumentar sus grupos de bandidos. Un pensamiento por un momento. Miró a Mabui y dijo. Mabui, mira si tenemos prisioneros útiles. Los liberaremos y los dejaremos ser ninjas rebeldes dentro de la Tierra del Fuego y les haremos formar más grupos de bandidos. Mabui asintió y se fue para comprobar sus datos. El anciano dijo. Aunque Konoha no tiene la fuerza para tomar represalias contra nosotros, será mejor si no dejamos ninguna pista. Ah asintió y dijo. Sí, lo sé. Serán molestos si toman represalias con medidas similares. Aunque si lo hacen, los aplastaré a todos.